con este... ¿Qué le puse? ¿Very fast? O algo por el estilo. Y si no, vamos a tener que cambiar a 7.20 y ese tipo de cosas. Claro, una de las chicas me dijo 7.20. Ah, mirá. Ahí voy. Hola, hola. Igual siempre tenés como una especie de delay. Sí. Es medio una paja. Sí. Para verte es medio una paja. Hay delay y... Lo que no sé es ahora cómo está. Y ahora no me está viendo nadie, por ejemplo. Qué bien. Bueno, era ahora. La mentira duró poco. La mentira duró. Che, me maquillé y no me está viendo nadie. Ahora está mucho mejor, dice alguien. Ah, mira. Hola, Gabucci. No, no, no. Alguien. Chani. O sea, vos te das cuenta que no vamos a poder streamear a la misma al mismo momento porque se me va la única viewer que tengo. Chani, vos me tenés que ser fiel a mí, no a este. Este empezó a streamear y nunca más. Dice, ahora está mucho mejor la emisión que estabas viendo ya finalizó en pantalla, claro. Mira, mira como lo arreglo enseguida. Hola, Gabucci. Bueno, ahí creo que se ve bien, ¿no? Sí, bueno. Bueno. Al sótano. Bueno. Bueno, ya está, chicas. Yo igual no tenía nada preparado para... Era solo empezar a ver cómo se funciona. Les estaba diciendo. En realidad, por empezar este ejemplo, de streamear mal, y entonces ganás como 15, 20 minutos de arreglar y hablar boludeces. El problema es que tenés que pensar qué hablar y yo no sé. Cuando empiezo a funcionar bien, o sea, ¿y ahora qué hacemos? ¿Pare que lo haga funcionar mal de vuelta? Sí, Moji. Es un videopiloto, claro, Chani. Rompeme la internet. No piense en cosas. Puede ser. Rompeme la internet. Así no... Y aquí viendo cómo se ve el chat dentro de tu pantalla. Sí, el Moji, el Moji me lo... La verdad, él me lo conectó todo. Vamos a iluminarte mejor el pelo. Ahí, ¿ves? Él me conecta. Se ve genial, me pasa un ratito a salvar. Gracias, Gabucci. Sé que estás en otra cosa. Hola, número... Compará con eso y compará a Tiki. Mirá. Nada que ver. Nunca me imaginé que este stream... Crack el Moji. Sí, el Moji, la verdad... Yo, miren, si el Moji cocina... ¡Hola, Cintia! Si el Moji cocinara, sería el hombre ideal. No, no sería el hombre ideal. Pero qué lindo sería si cocinara. El Moji hace tres comidas y ahí está. Pero sí sabe mucho de computadoras, entonces me soluciona todo. No me sorprendería que estás hablando en realidad muy fuerte y que se escuche muy alto. Chicas, ¿me están escuchando bien o muy alto? Porque yo estoy tipo... ¡Hola, hola! ¿Es muy fuerte o estoy apta? Me gusta mucho tu micrófono. El Moji me dio... ¡Perfecto! El micrófono es muy sexy. Estoy... El Moji me dio su micrófono que tiró porque Laura tiene uno más profesional. En fin. Yo me encargo la próxima de que cocine... De que cocine cuatro platos más. Saben que yo hoy digo, ¿qué hago? Porque... Vieron que acá como que tenés que hacer algo o... O no sé. No sé. Entonces iba a streamear porque yo jugaba hace muchísimo al Animal Crossing. Y no... Estaba por decir que soy de la Mageno 10. Se escucha espectacular. Ah, bueno. La burguesía de Moji. La burguesía del Moji con el micrófono. Ay, Dios mío. Yo siempre le digo, Moji, hagamos un programa juntos. Y el boludo no quiere. No se anima. No sé. No se anima. No quiere. Yo no voy a envilecer mi talento con personajes de segunda categoría. Dios mío. Es un machirulo el Mojimoso. Machirulo totalo. Jaja, lo amo. Yo juego al Overcooked, pero soy malísima. Hay que saber... Paren que yo me estoy... Hoy estoy en plan anotarme todo con lo que pueda robar en el... Les digo que... Ocú vas a hacer una vez al Overcooked. Ah, ese que... Malísima. Vení, vení. Porque si no quedo como una tarada ahí mirando de costado. Me gusta hacer como la voz de En Off. Por eso. Vení. Traete a ese sillón. Vení, dale. Dios mío. Cómo me saca protagonismo. Hagan el talk show entre los dos. Jaja, jaja, jaja. Se necesita un feature en Space... No. Pal. Space Bunny es... Yo la tengo... Allá. Ay, mirá. No se ve la foto de los... Mirá. Ah, porque está reflejando la luz. Sí. Hagan el talk show entre los dos. Está reflejando la luz. Escúchame. Para. Lan, porque yo siempre te leo en Instagram. Para mí sos Ian. Y viste Lan Juárez. ¿Te acordás que una vez alguien te había hecho tipo una... Con tu foto de cuando viajamos a... Qué difícil decidir cuál de las dos caras tiene que estar en foco, ¿no? Ahora que lo pienso. La mía. ¿Cuál va a estar? Nene, este es mi canal. No dice Moshimoso. Dice Soy Orti. Sí, pero mirá tu cara. Ay, sí. ¿Saben qué? Mira, Melissa, te cuento. A mí me encantan los chimentos. Por un momento como que me daba vergüenza ser tan chismosa. Y con esto que pasó en mi... No sé si vos estás... Si me seguís en Instagram. Pero con esto que pasó de contar el chisme de Futurock, Male Pichot, Rechibus y todo... Me di cuenta que cómo me gusta... Lo que pasa es que... Claro, yo tengo que... Ay, estás un pelotudo. Moshi. No, Moshi. Moshi. Ah, perdón. No, no. La parte de chimento es la que a mí me interesa mucho. Real que, Clarice... ¿Real que soy aburrida? ¿Que él se estaba durmiendo del aburrimiento? ¿Recién ahí te diste cuenta? Ay, ¿de qué están hablando? Ah, ¿de que soy chismosa? No, no, no. Pero sí. Chimentos en vivo. Sí. Pero sí que como que me daba vergüenza hablar en mi Instagram, supónganse, de chimentos. Como que digo, ay, la gente me va a decir... Y al final somos todas re chismosas. Me encantó. Me encantó. Te hago de movilera. ¿Qué tal si querés? Ese tema me tiene del orto todavía. Era algo que ni sabía que necesitaba sobre sí. Al final me hiciste entrar acá en el plano. Y estoy acá como un adorno, como un pelotudo. Estoy diciendo... Bueno, a ver, contale a la... ¿Qué querés contar vos? A ver, ¿a qué te dedicas, Monchi? Vamos a darle un poco... ¿Vieron cómo son los hombres? ¿Cómo estamos, Daniel? Tengo así. Tengo así. Y le puse las luces. Escucha lo que dice Chani. El mochi es la que revolvía los cupones con sopó. ¡Bitch! Más o menos. Más o menos. Perdón, perdón. Sería como Susana... Ya tiene su Susana. Yo conocí a Susana Jiménez. El primer día que lo conocí al mochimoso... Mollite, que nemo. Dicen... ¡Ay, Dios mío! ¡Amo este! ¡Amo mucho! Ahí está. Los papos en mi teléfono. Le acabas de romper los... Los témpanos a todo el mundo. Me va a decir... ¡Hola, Daniel! ¡Salud, el par! Sería un orto. Claro, vos sos... No, un ortigo. Sí, claro. Un orto también va. Ustedes saben que cuando yo hacía clown... Mi... Mi... ¡Bue! Voy a revolver los japoneses. ¡Ah, Agustina! Entró Agustina. Tina López entró. Agustina. No, Tina Pérez. La que vive en Suecia. La que entró de Canuto a un país y todavía la está buscando en Interpol. Dice... ¡Hola, Molli! ¿Me extrañaste preguntas? Estoy amajo. Abrime la puerta. Vení con el aceite lloviendo. Vengo al balcón. Recordemos que Agustina estuvo unos días en mi casa en... Te parecieron como unos 15 años. Callate, que vimos juntas La Veneno. Maravillosa serie La Veneno. Paren, yo estaba en... Yo hacía clown y mi personaje era una especie de Cristina Fernández de Kirchner mezclada con Susana Jiménez. Lo digo rápido, porque estaba como toda vestida de negro. Soy orto, la asistente de la conductora. Porque estaba vestida toda de negro, pero era tipo Susana Jiménez. Y entonces hice como una especie de programa de televisión y yo tenía mis ortigos. Me encanta que se sume el moji. ¿Qué soy aburrida? ¿Yo sola? ¿Odio todo? Sí. O sea, igual en cinco minutos no te va a encantar de más tarde. Sí, soy orto, es el moji, sí. Porque yo empiezo a ser yo y la cagamos. Claro. Me voy a poner el medio, yo, eh. El moji tiene todo un lado, eh. Ahí, soy medio. Escúchame, chau, Gabuchi. Escúchame, moji. Gabi, vos podrías hacer el hot tub ahora que mostraste el culo de tu mano. ¿Puedo decir? Ay, claro. Ay, se me vio la pancita. No, trímena dupla, se me salen los mocos. A ver si... Se me vio la pancita. Pará, quedate vos un segundo hasta que yo me voy a sonar los mocos. No es COVID, es alergia. Ya vuelvo. ¿Y qué hago? No, no sé, dale. ¿Me puedo desnudar? Sí, me quieras. No, ¿cómo me voy a poner? Ya vengo, eh. Bienvenidas al Living del Amor. O bienvenides, no, bienvenides. Bienvenides. Bienvenides al Living del Amor. Así, ya está. Eso es todo lo que yo sé de lo que hace la mojimosa. Este. Hola. A vos te quiero hablar. No, tuviste tus cinco minutos y no funcionó. Vamos, vamos. Adiós. El moji da muy su sano ahí al lado. Es súper ácido. Only Flans. Sí. El moji está para Only Flans. Dani odió todo. Dice por estas cosas pago internet. Agus. Ay, qué miedo. Y las demás. Ja, 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 ja. Fijate, por ahí no está bueno pagar para estas cosas. ASM. Ah, ¿por qué hiciste? ¿Por qué hablo de esta manera? Ah, porque dice la aproximación. Esa es la aproximación. Para, para, mira, mira. Sí, sí, sensual. ¿Cómo se escuchará, no? Programón con moji. Es mi invitado especial del día de hoy. Tienes que hacer el proximity effect. Tienes que hacer. Hola. A vos que estás ahí. Hola y aburrida. A vos que pagás internet para algo. Quiero decirte que empezá a pagarlo por otra cosa porque esto es una mierda. Cortate el flequillo, moji, dice, y conduce. Y conduce. Sí, me hago el corte. Sorte y mojimosa. Pero ¿ustedes qué se creen? ¿Que lo mío es solo un flequillo? Chiques, por favor. Igual dentro de poco ni flequillo me va a quedar. Me tengo que acostumbrar a que quizás no tengo que chocar el micrófono con el vaso. Sí, no suele ser bueno. Por ejemplo. Yo bien. Es que si te ves ahí, ves más o menos lo que ellos están viendo. Entonces sabes cuando te responden qué es lo que respondieron. Ah, ok. Moji, sos recepsi. Escúchame, Agustina. ¿Para? Eso es la respuesta. Sos recepsi. Agus, ¿vos te acordás que íbamos a armar un programa? ¿Te acordás? Que vos vendrías a ser la sexóloga del programa donde me contás cosas. ¿Te acordás? ¿Por qué lo hablo al cielo? No tipo, Agustina, que estás por ahí. Claro, ves. En el próximo capítulo acá tiene que estar Agustina, por ejemplo, en ese lugar. No, no, porque ella vive en Suecia. Bueno, pero con la magia de la televisión, ¿no? No. Lo que les iba a decir, sí, obvio, muy bien. A veces ya aprueba lo que yo dije. Me encanta, porque a mí no me gusta hacer las cosas en soledad. Lo que les quería contar es que yo tengo todo un estilo chusma, ¿no? Por supuesto, yo soy chusma. Ah, que conocí a Susana Jiménez. Lo que pasa es que no les voy a contar. Tengo mil cosas para contar y prender el ventilador del sexo. Qué increíble. Yo streamé algo así como 200 horas de mí jugando. Y tuve un promedio de un... Incluso a veces llegué a dos tipos mirando. Y acá hay 15 personas mirando esto. Le habla a la nube de internet. No culpes a la playa. Yo pedí ser un caso de Agustina y habla de mi impotencia. Pero queremos que quede claro que Agustina no es médica. Simplemente es una mujer que ha vivido. Ladri, digamos, se lo suele decir. Bueno, bueno. No. Cuestión que en un momento duro de mi vida conocí a Susana Jiménez. Pero eso va a quedar para... Si llego a un montonazo de suscriptores y seguidores, ahí lo cuento porque... Los suscriptores son los que pagan. Ah, no, no. Un montón. No, jamás. ¿Quién va a pagar para verme a mí? Un montón. Ni yo pago. A ver. Pero una era una chica que dijo que fue a verte por Orti. ¿Cómo? Yo puedo hacer un caso de Agustina y hablar de mi primer caso. Pero una era una chica que dijo que fue a verte por Orti. Ay, no entendí. Hola, Orti. Soy... ¡Hola, OMSICAM! Recién llego. ¿Qué hay de rico? Tengo un mochi. ¿De rico? Lo que había de rico... No, esto hay que comentarlo. Ahora que... Voy a hacer una denuncia pública. Porque, digamos... Ah, no, mirá. Esto no puede morir en esta casa. Necesita ser conocido. Mirá lo que dice Nemesis. Pará, pará. Mirá lo que dice Nemesis. Que hay una seguidora tuya que dice que te fue a ver por mí, nene. El 99% me fue a ver por mí. Y sí. Yo soy la famosa de la familia. Hay que decirlo. Mirá, parece que Agustina considera que ha vivido es igual recogida. Bueno. Está bien. ¿O no? No entendí la sutilidad. Escúchame. OMSICAM, machismo al revés. Me fascina porque... Yo estaba haciendo una denuncia. Bueno, dale. De hoy, hombre. Dale. A ver qué. Yo soy quichitito para las personas que no saben y soy una persona muy sensible. Esto, lo peor de todo, ¿saben qué? Es que es verdad. Es más sensible que yo. Y mi mami, mi amada madre, como siempre la trato. Dale. Había venido todo desde muy lejos, porque ella vive muy lejos. Sí, vive muy lejos. En otro planeta, por ejemplo. Sí. Dale. Y vino exclusivamente para mi cumpleaños y vino a hacerme un Vitteltonet. ¡Ay, sí! Sabe que a mí me gusta el Vitteltonet. El Vitteltonet. ¿Qué pasó con ese Vitteltonet? El Vitteltonet desapareció de un día para el otro. Fue escondido. Nunca nadie supo el paradero de ese Vitteltonet. Y después resulta que esa persona que está ahí se lo había encanutado y se lo estaban morfando todas las mañanas y todos los días. Y no me arrepiento de nada. No me arrepiento. Y yo me quedé sin Vitteltonet pensando que había acabado. Hola, chechilia. Y en realidad lo que pasó es que terminó en la panza. En el cementerio de Vitteltonet. Seguro que fue Lupín, dice. Y estuvo a esto de culpar a Lupín, me parece. Dios mío. Vergüenza, vergüenza. Y ahora es el día de hoy que se la pasa diciendo, amo esa historia. Miren, fue así. Yo no fue. Sí, yo voy a contar. En este momento espero que me des el espacio para poder contar la verdad. El mollimoso le encanta el Vitteltonet. Entonces, mi suegra, su madre, cuando viene a nuestra casa por el cumpleaños del mollimoso, hace un buen Vitteltonet. Entre paréntesis, mi suegra, cuando nos visita, cocina paramos. Eso es un estúpido. La gente no sabe que mi madre está muerta. Mi suegra nunca me hizo nada. Nunca me hizo nada. Ni mi suegra ni mi suegro. Hola, Tulip. No nos vinieron a visitar nunca. Ni mi suegra ni mi suegro. Y yo compré el Ouija y todo eso. Y nunca se comunicaron con nosotros. No te han usado la vida. Hola, Flor. Bueno, cuestión. Entonces, mi suegra dejó un tupper con lo que había sobrado. Lo dejó como en un cajón de la heladera. Ahí está. Si la historia la escriben los que ganan, que la cuente soy orte. Y que se convirtió todo. Entonces, yo vi que estaba en el cajón y dije, la verdad, es un buen lugar para ser escondido y estar ahí. Y yo tranca. Todos los días, una criollita con dos o tres partecitas de Vitteltonet. Así estuve una semana. El del día de ayer, fui interceptada. Me parece que te olvidaste de tu plan inicial y se te ocurrió preguntar si él quería. Y yo dije, ¿qué? ¿Sobró? Ja, ja, ja. Homo el chiste de la Ouija con los ovitos. No. Y no sabés cuando teníamos las cenizas. Cuando yo tenía las cenizas de mi vieja en el placar. No, no. Aspiró las cenizas. No. Y el mojimo se jodía todos los días. No, mi suegra vive con nosotros, pero es re tranquilita. La rolling estona. ¿Qué es Richarda? ¿No viste? Ah, sí, no. Y el otro, el jugador de fútbol de Racing, el turco García, que se aspiró cocaína del pecho del padre cuando estaba muerto. En el velorio, boludo. Y bueno, no tenía un espejo a mano, imagino. Bueno. Ay, Dios mío. Yo no puedo imaginar... O sea, es... Bueno, cuestión. Yo todos los días, paciente y sin cesar, me fui comiendo un pedacito de Vitteltonet. Coné un pedacito de Vitteltonet, con tanta mala suerte que el viernes, pero cedillos, ahí no estuve bien. O sea, eso fue el único momento que realmente me arrepiento, que es haber sacado el tapecito de Vitteltonet cuando estabas vos. Esto comenzó como vos diciendo, no me arrepiento de nada. Ahora nos encontramos como que te arrepentís de algo. O sea, que sos una mentirosa. Trabajo de hormiga como los boqueteos, sí. Yo podría haber hecho el coso al Banco Río, el atraco al Banco Río, la podría haber hecho yo tranquilamente. La única razón por la que no hiciste el atraco al Banco Río es porque no había comida. Es porque no había comida. Eso es porque vivís con un machirulo que ni abre la heladera y se aprecia a comer cuando la comida está en la mesa. Se tenía que decir y se dijo. Yo dije eso también. Porque él siempre estaba... ¿Qué hay de comer? Bueno, ahí tenés. Cuando vuelvo a Holanda para tener que hacer un trámite, porque en este país de mierda donde vive, no tiene ni consulado, ni un carajo, no va a haber nadie. Te vamos a dar la dirección incorrecta. Pobre de vos, nene. Vos dormís afuera, si es necesario. ¿Con Vitteltonet? No, sin Vitteltonet. Y encima trató, porque yo soy un poquito culposa, y trató como de trabajarme la moral. ¿Y saben qué? No me arrepiento de nada. Cuando se trata de comida, yo no me arrepiento de nada. No te comas el micrófono, que no es comida. Escuchaste, pelotudo. Bueno. Ah, estaba en la heladera y no se dio cuenta. Sí. Estaba, lo que pasa, que no estaba en los estantes, sino que estaba como en un cajón de la fruta. El mochimoso no come fruta. El cajón de la fruta. Anda a cagar. Afuera con el conejo. El conejo peludo 3 va a ser él. Agua, china. Pero yo no lo guardé, ¿sí? Lo dejé después ahí, completamente a propósito. Eso dicen todas. ¿Qué estábamos hablando? Ya me distraje. Boludeces. ¿Cuántos llevamos? Bueno, bastante bien, 20 minutos. Yo pensé que tapado con hojas de acelga, claro. A 20 minutos desde que dejaste de transmitir fotos para transmitir video, creo. Lo que pasa es que el mochimoso no come. Molli, contale a las chicas todo lo que comes. ¿Carne? Lo mío es un sacerdocio. ¿Pastas? Depende de qué pasta, por qué. ¿Pizza? Pizza. Empanada. Empanadas. ¿De carne? De carne. ¿De pollo también? ¿De jamón y queso? Tarta de atún. Bueno, el pollo es carne, no sé si te enteraste. Y ahí, más o menos. Un helado también como. ¿Comés verduras, mochimoso? No, porque las verduras hacen mal a la salud. ¿Comés frutas, mochimoso? No, porque las frutas hacen mal a la salud. ¿Comés tomate, mochimoso? El tomate es un fruto que no se decidió si quería ser una verdura o un fruto. Entonces, es algo que no tiene personalidad y no merece ser tenido en cuenta. Me acuerdo una vez salimos cuando recién nos estábamos conociendo y fuimos a un bar cheto de Ramos. ¿Qué? Viene ahí, este, algo diciendo Pepsi. Toma Pepsi, no toma Coca-Cola, el mochimoso. Tampoco toma agua. Toma Pepsi. 46 años, 47. ¿Cuántos años tenés, mochi? Tampoco tomo marca. O sea, algo bueno tiene que tener. ¿Cuántos años tenés? A ti. No, dale, ¿50 ya? A ti. 5, dale, boludo. ¿No sabés cuántos años tengo? Yo me voy a la mierda de este lugar, loco. Es que yo... No, vos si me vas a entrevistar tenés que hacer... Mochi, pibia. Ya. Si me vas a entrevistar tenés que hacer la tarea. Vos tenés que saber cuántos años tengo. Fuentes las mismas que usa Canosa. Yo, suey, comí una noche con vino francés y brownie. Bueno. Pero no estaba yo. No sabés lo que sacaste de la decoración porque te da vergüenza porque te da vergüenza. Pero pusiste un costado para que la gente no lo vea. Esto. Ella tenía este espejito frutillita de mierda. Yo pensé que era de metal, que era una cosa fina, finese. Y miren lo que es. Escuchen. Plástico. Una cagada eso. Y lo sacó. Lo tenía en la pared y en el fondo. Ay, sí, Pablo. Me acuerdo que vos cocinás... Porque se vergüenza. Estamos leyendo el chat. Esto es un... Te das cuenta que es un... Pero no puedo estar así. No me puedo mirar mi belleza y mirar el chat todo al mismo tiempo. Por eso, mejor mirar el chat. No, me tendría que poner entonces la compu acá porque así está como más natural. No, en realidad lo que hay que hacer es poner otro chat acá también. Que viste, tenés un monitor ancho al pedo. Bueno, bueno. Qué difícil, ¿eh? Para no tomar merca del pecho del papá. Bueno, porque ella tiene el micrófono acá. Y el micrófono tiene, ¿cómo se llama? Un polar pattern cardio. Y agarra el sonido de acá, pero ella le habla de acá. Pero no ves que están diciendo cosas más interesantes de las que estás diciendo vos por el chat. La gracia del Twitch es de eso, ¿sabías? ¿Que hay que interactuar con la gente? Sí, nene. Mirá lo que dice. Escucha. Dice, está perfecto la Pepsi. Es mejor. Lann dice, Fuentes, las mismas que usa Canosa. Pablo Medrano, Chop Sway, come una noche con vino francés y brownie cuando cocinó Pablo. Es cierto. Igual con esa dieta se mantiene muy bien para tener 68. Estoy haciendo, quiero que sepan que hice un video sobre... ¿Qué dice? El mochi come vegetales. Les escucha igual para no tomar marca del pecho del papá muerto del turco. Yo estoy leyendo el chat. Bueno, les quiero decir que estoy haciendo, hice mejor dicho, un video sobre gerontofobia y edadismo. Grabé, me apasiona tanto el tema. Puse videos de Masterchef, de Tinelli, de la Nicole Neumann, de España. Bueno, va a durar, no saben lo que me está costando editarlo porque va a durar, por lo menos, y me parece, o sea, me parece que no lo va a ver nadie, 50 minutos. Entonces, me está costando porque esto no puede ser, o sea, hablo de los diarios. Más de 5 minutos seguidos ya me quiero cortar los huevos, 50 minutos. Dios mío, menos mal, lo único, gran tema, lo único que me pone bien es que yo no soy de esa gente que miente y dice, ay, porque mi marido está reconstruido, ay, las cosas lindas que hace mi marido por mí. Menos mal, pues, si no es ir un papelón. Yo siempre digo, el mollimoso es machista, machirulo. Yo estoy deconstruide, no deconstruido. Mollimoso, mollimoso. No, si vas a hablar, habla bien. Mollimoso, no te hagas el pelotudo, porque te baneo. Estoy al pedo en mi casa, así que por lo menos una vista vas a tener. No te comas, no le habrás descartado. Pero déjame, si yo siempre quise ser locutora. Te estás gritando, viste. Ah, bueno, bueno. Yo siempre, va a durar 80 años el video, lo que tardamos los viejos en bajar el cierre del pantalón paredado. Pero, por favor. Pero, por favor. Vamos a ponerlo más derechito, porque me parece que queda mejor derechito, que le da más, y lo vamos a bajar un poquito. Mirá, mirá. Y entonces ahora le hacemos así. Militemos las reproducciones. Chicas, que me da vergüenza. A mí soy una estúpida yo con esas cosas. El otro día estaba viendo un video de Nati Maldini. ¿Sabes qué es lo bueno de todo esto, no? Lo bueno de Twitch, que este video va a durar 14 días nada más. En 14 días va a ser... No, pues yo esto lo voy a subir a YouTube. Y no existe más en la Internet. Lo vamos a ver a 1.25, pero lo vamos a ver a los amores. Yo me bajo las 3 horas de Rosy Mike Michael, eso son estos videos en Instagram. Pero qué buenos que están los videos de Rosy Mike Michael de los Hall... ¿Cómo se llamaban? Super Mega Hall. Explícame qué tiene eso, qué tiene eso, qué... ¿Quién es Rosy Mike Michael? Rosy Mike Michael, para mí, no sé qué opinan. No sé si ustedes la conocen a Rosy, aparte de Lan. Rosy Mike Michael, para mí, es la mejor YouTuber de habla hispana. Pero es impecable. O sea, Rosy Mike Michael es como la Paulina Cocina del Beauty, pero más. O sea, es impecable Rosy Mike Michael. ¿Por qué de habla hispana, pero se llama Rosy Mike Michael? Porque ella se llama Rosy, se llama Rosa, y tiene un marido, porque se casó en Estados Unidos, que es Mike Michael. Viste que ella se cambia en el apellido, como acá en Holanda. Las mujeres se cambian el apellido. Te dan unas ganas de reventarte la tarjeta. Después, sí. ¿Qué preguntó? Me voy ofendido. ¡Ah! Porque preguntaste quién es Rosy Mike Michael, boludo. El moji no conoce. Es que, como dicen los chicos, ahora yo no estoy en la pomada. Ya me voy para ir a ver a tu Rosy Mike Michael. Sí, es verdad. Es como que estoy hablando de otros canales. No debería, ¿no? Y no, ahora explota la cantidad de views de Rosy Mike Michael. Claro, ahora de repente. Ahora se va a caña. Rosy Mike Michael va a decir, ¿quién estuvo hablando de mí? Ah, bueno, les iba a decir, estamos como... Yo soy un poquito así igual. Ustedes me tienen que llevar por la buena senda, porque mi cerebro, salticos. Yo voy hablando... ¿Tu cerebro, qué? Saltica. Yo voy hablando de una cosa, después de otra... Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Claro, que yo hoste... Yo no sé ni lo que es hostear, Chami. ¿Vos sos de habla hispana también? Sí, yo... No, es saltica igual. ¿Saltica? ¿Qué carajo es saltica? Yo explico hispan... Esto es salticar. Paren. Oh, no. Ahí voy, ¿eh? Esto es salticar. ¡Eso es salticar! Pido disculpas a todos por este momento que tuvieron que experimentar. Un dioste a Rosy. Raida a Rosy. Creo que se le acabó el Valium. Ahora le vamos a dar el talanzolítico. Chicas, yo entiendo más o menos lo que es hostear. Entiendo lo que es Raid, que es para matar cucarachas. Ico, Ico, le decimos en mi barrio. Bueno, pero creo que... Saltica. Pero creo que salticar es como el... Como te dicen en el... ¿Qué es ese ruido que hace de vez en cuando? Ah, que alguien debería haber hecho un follow o algo así, ¿no? Ay, ¿cómo me entero? ¿Por qué no me avisa esta porquería? Porque está todo... Esto es preproducción. Ah, bueno. Les quiero contar. Les quiero contar. Primero... Yo ahora, ¿cómo voy a volver a hacer streaming sin voz mojimoso? Esto es re... Es re... Femirulo lo que estoy diciendo. Sí, yo creo que... ¿Me saldrán las cosas sola a mí? Yo siempre soy mejor en grupo. Sin mí podrás hacer algo que no sé, que... O sea... Fafá, digamos, que qué sé yo. Que por ahí tiene un viewer o algo así. No puedo creer que estoy... Que tengo 23 personas mirándome. ¡Esto es un sueño! Uy, mirá. Pregúntame... ¿Gostear y hostear? ¿Gostear es lo mismo? Pregunta de final. Tremendo. No tengo la más puta idea. No, nene. ¿Qué ghostear? ¿No sabes lo que es ghostear? No. No, paren. Paren. ¿Moshi? No, pero en serio. Hablando en serio esta vez. ¿Qué es eso que me está...? ¿Qué es ese ruido? Debe ser eso, follow. ¿Me están siguiendo alguien y no te puedo saludar cuando me siguen? Activemos las alertas, aunque sea, viste, con la mierda esa. Uy, no puedo ahora porque si cambio rompo todo, ¿eh? Ah, no, no. Bueno, pará, vamos a romper todo un segundo. No, no. Ah, pero seguimos. No se vayan. ¡Hola, Gelet! ¡Hola, Gelet! Gracias por seguirme. Y rompemos. Queda como esa pelotudez, viste, como que nunca editaste nada, que tenés el zombie todavía desde el principio, pero ¿a quién le importa? Bueno, les cuento algo. Eh, si yo no estoy acá para ser cool. A ver que quede claro, porque el otro día... Ah, yo me voy a la mierda, yo vine acá a ser cool. Porque el otro día el monchi me dice, no, porque tenés que tener esto y lo otro y lo otro, porque si no... Yo digo, pero si yo quiero hacer más o menos una carreta. Sí, sí, pero bien que sale con una linda cámara, con lindas luces, ajá, 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 ajá. Bueno, bueno, quiero decirles que estoy, una diseñadora me está haciendo todo el asunto para que esto quede lindo, para que tenga el cosito que dice, soy Orti lindo, para que todo, pero bueno, todavía no me lo entrego y a mí ya me agarró las ganas, porque ¿qué pasa? Gostear es lo que hizo el... Es lo que hizo Moshi. El Moshi en el Bannheim cuando se pasó al escape frontal. Le mandó a Escape from Krakow, Escape from Tarkov, no Krakow. ¿Qué estás hablando? ¿Stremear artesanal? No, claro, Lan, streamear artesanal. Esto no tiene nada de artesanal. Bueno, bueno. Para vos artesanal porque vos no hiciste nada, pero yo me estuve rompiendo el ojete poniendo las luces y todo. ¿Para qué? Para hacerte feliz. ¿Para qué? Para que te termines comiendo mi Vitteltoné. Ladrona de Vitteltonazo. Feliz, feliz, y con lindos sonidos, Jota. ¡Pero Flor! Bueno, cuestión que me está haciendo todo el... Es que tengo 20 temas en la cabeza para hablar. ¿No mostraste tu cosito de los gatitos? Tráelo, a ver. Vos sos el Susano, el ortigo. ¿Cómo le gusta el boludeo? Oh, más tierno el mochi. No le creas, Nemesis. El cosito de los gatitos es este. Este es Lupín y esta es Tina. Y este es uno que tiene un paraguas. Ah, y este es Shinx. Ok. Bueno, lo vuelvo a poner en su lugar. ¡Sinmochi! ¡Sinmochi! Ahí está. ¿Qué dice? Pensé que iba a decir comiendo otra cosa. Alto productor te mandaste, weo. Olvídalo de alto. ¿Cómo ya te quiero y ni te conozco, Moshi? A mí me tenés que querer, Andrea. Sí, soy adorable. ¿Ves? Porque lo tuyo es muy fingido. En cambio, la gente se da cuenta que yo soy una persona dada naturalmente. Yo hoy me M-word. Me mato. Ah, M-word. ¿Ahora mato? Porque ahora no se puede decir nada de eso porque te banean en Twitter y todo. No podés decir me mato porque si sos alguien que sigue muchos trolls y todo, los trolls te hacen el denunciar y entonces te debes poner M-word. M-word. Yo me M-word. Yo me C-word de... ¡Vitteltoni! Uy, mira, te dicen que te estoy robando el show. No importa. Voy a poner mi cuenta de PayPal. Bueno, quiero anunciar que ahora en 10 minutos sale mi just chatting. Pero escúchame. Miren, la gracia... A ver, ¿querés que hagamos...? Arranco mi streaming y se va a tener que cortar este porque no podemos dividir, digamos, la internet para, digamos, este productito de poca calidad y mi super mega stream. Chiques, realmente no esperaba que me hagan esta. A vos te quiero hacer la torta y te sigo de cemento. Gracias, Andrea. Si pones uñas, todos juntos te banean. ¿Cómo? Si pones uñas, la palabra uñas, todos juntos te banean. Tuli con queso nos dice eso. Tuli con queso. Es Flor. Se llama Flor. Vos no conoces a los seguidores. Acá no existe ni Flor, ni Gerardo, ni Aníbal. Esto es Tuli con queso. Si vos te llamas Tuli con queso, es Tuli con queso. Si vos te llamaras Flor y quisieras ser conocida como Flor, te pondrías Flor. Pero te pusiste Tuli con queso, es porque querés ser conocida como Tuli con queso. Vos decís que entonces estoy haciendo mal de decirle Flor cuando nadie sabe aparentemente. Ay, perdón, Flor. Claro. Lo hice sin querer. Mi palopas dice. Dice, este N-word de mierda se cobre. Un P-word en el Tade no labura la nueva forma de la derecha de despreciarla. ¿De qué estamos? Pablo, Pablo tiró, tiró. Guarda, guarda que hay que procesar. ¿Qué boludeo? Vamos a cortar el streaming 15 minutos que vamos a tratar de entender qué es lo que está sucediendo acá. En 15 minutos volvemos. Bueno, cuestión. Son mis pimpinelas favoritos. ¿Quién es? Soy yo. Ay, él es re... Él es re... Ay, yo también. Pero tendrías que haber continuado. Que vienes a buscar... Ay, qué pechado, Mutial Moji dice a buscar. Has revelado una tía secreta. Todos sabemos que Agustina tiene así problemas... No, en media... Cucu, cucu. Así que... Me puse más alta. Sí, ¿por qué? Porque es mi streaming. Los sortinelas. Los sortinelas. Pero ahora yo estoy en el medio. No, es que ¿sabes qué pasó? In your fucking face. Es que en realidad me tendría que haber puesto así y no me di cuenta. Claro, porque ves que ahí se... Ah, sí estás como medio bajita. Pero se ve en el fondo. Se ve así, digamos, las porquerías que tenés ahí atrás. Bueno. ¿De qué estamos? Ah, la palabra con N fue usada primero para referirse a la gente de color. ¿De qué color? Todos tenemos color. Yo soy una persona de color. El tema depende quién... Bueno, eso es otro tema. Es depende... Depende qué colectivo. Hay colectivos que la palabra negro... ¿Cómo se dice? Ay, Dios mío. Yo esperaba hablar de esto. Por ejemplo, hay colectivos como el 60 que llegó a Tigre. El 93 que yo lo tomé toda mi vida porque siempre conectaba las casas de mis dos abuelas y la mía. Entonces yo siempre tomaba el 93. También yo pasaba por la Facultad de Ingeniería el 93. Ahí por el bajo. ¿Moyimoso? Sí. Ay, vení. Vamos a contar. Ya que hoy es así. Y ahora tomo el 308 que conecta Purmerend con Estachón Nord. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes se copan? Amo los sortinelas. Boludo, tenemos que hacer una vez por mes un streaming un domingo que sea los sortinelas. ¿Te copás? No, en serio. ¿Te copás? ¿Acá? ¿Ante la audiencia? ¿Se dan cuenta lo que es? La palabra que no era usada por los blancos de manera despectiva, pero entro... Exactamente. Así es, Chani. Hay colectivos que lo reivindican también. Eso quería decir. El 152. El 152 también pasa. Bueno, pará. Vamos a hacer. Moyimoso, quiero que le cuentes a las chicas que nos están mirando. Los bancos de fútbol... Listo, ya está explotando. Quiero que le cuentes a los chiques. A las chiques. ¿Cuántos colegios secundarios fuiste, Moyimoso? Así. Más o menos. Porque primero fui a uno, pero de este me expulsaron un poquito. Me expulsaron un poquito. Después fui al otro y del otro me expulsaron un poquito. Este... Y después empecé en una nocturna para terminar, pero después salió un decreto que decía que no tenía... Ah, no. No. Este primero me impulsaron. Después le impulsaron el otro. Terminé en este otro los últimos tres meses de quinto año. Este... Y le dije algunas cosas a un profesor. Y entonces dije, este no lo voy a probar más. Entonces me cambié a la nocturna para terminarlo. Este... Pero después sacaron un decreto que tenía que ser mayor de 21 años. Pero era la nocturna y tuve que volver a otro. Y entonces... Te recabió. Pero ¿por qué fuiste? ¿Cuáles fueron las causas de expulsión de cada una de las veces? Yo recitaba mucho poesía y a la gente no le gustaba el arte. ¿Terminaste el secundario por correspondencia? Yo creo que no lo terminó. ¿Casi? ¿Terminaste o no lo terminaste finalmente? Sí, sí, lo terminé orgullosamente. Es el único título que tengo. ¿En eso? ¡Chóquela! Sí, es el único título que tengo. Bueno, pero... No, después tengo los títulos de mis streams. Digamos, también le pongo títulos. Soy banco y me la banco. Bueno, escuchame. ¿Cuáles fueron las causas de expulsión? ¡Hola, Sazona! Yo dije... Yo recitaba mucho arte y mucha música y a la gente no le gustaba el arte. No le gustan los artistas. No, no le gustan los artistas. Fue en contra de eso. A ver, ¿qué otra cosa pudo haber sido? ¿Acumulación de cagadas y romper las paredes de un colegio? No, obviamente no. Nadie rompe las paredes de un colegio. Nadie agarra todas esas paredes que son de yeso y qué sé yo y hacen agujeros desde el primer aula hasta el último aula y que se vean todas. No llega a una orden del Ministerio de Educación de que si encuentran al boludo que hizo eso, lo expulsen. Mira, Némesis dice... Chani dice... No tenés títulos, tenés zócalos. Némesis dice... Pero Moshi, mis amigos hacían puntas en el taller de la escuela y ni los sancionaron. ¿Qué hiciste? ¿Qué es hacer puntas? ¿Será que se creyó en serio lo del recitar poesías y música? En el taller de la escuela. ¿Hacían puntas en el taller de la escuela? ¿Qué significa puntas? Yo les sacaba punta a los lápices. No, 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 esto es una maldad grande. Yo les sacaba punta a las biromes. Ay, amo que se saluden en el chat. ¡Puntas de metal como tumberos! Y no los sancionaban. Bueno, pero el Moshi rompió varias paredes. No, no, yo dije que no hubiese hecho algo así y que eso no puede suceder. Ah, cierto, cierto. ¿Y qué fue lo que no le dijiste al profesor? Ah, ¿cómo era eso de lo que no le dije al profesor? Pero eso es cuando ya estaba en el último, digamos. No, no, eso no lo puedo decir. ¡Uy, Dios mío! Bueno, escúchame. Y otra vez te metieron preso. Es para otro momento. Y otra vez te metieron preso. No, detenido. ¡Detenido! Y llamaron a tus papás. Para que me vayan a buscar, sí. Y ahí eso todo bien. Y acá estás. Sí. Y normal. Ningún problema. No te rajan tampoco por poner paredes y puertas, capaz que ventanas. Y lo que pasa es que el Moshi era de una ciudad más chica también. Yo no digo que hubiese hecho esto, no. Pero digo, imagino... La policía de Holanda a la puerta de la casa dice, Chani, guarden material para los sortinelas. Que alguien que, no sé, que sea capaz de hacer semejante cosa, por ahí lo que quería es vincular todas las aulas para que haya más comunicación en el colegio, digamos. Claro. ¿Qué es esto de dividirnos por años? Digamos, no, no, hay que mezclarse. Y a mí, por ejemplo, me pasó que yo siempre santa. Siempre santa. Con mis compañeros de la primaria habíamos encontrado que la puerta de atrás del patio se abría y nos podíamos ir. Así que nos íbamos media hora antes. Ay, qué loco. Después me sancionaron algunas veces por quedarme en la biblioteca de la escuela. Yo siempre fui muy tranquila. Guarda, guarda con orte que te hace la revolución. Y después me llevé gimnasia, habiendo participado de todas las clases y tratando de dar lo mejor de mí. Sí, igual conociéndote totalmente creíble. Pero si te saltiqueca, ni lo más bien. Triunfando en Holanda estás, Moshi, mucho más que yo con mis seis años de universidad y mi buena conducta. La pucha. She's so crazy. Pero eso, cuando vos conocés gente y son compañeros de drogas y se drogan juntos, la gente te hace favores y te... ¿No? No. Ah, no. Lo que pasa es que lo que yo siempre digo, Andrea, yo no sé qué estudiaste vos, pero lo que él sabe es computadoras. Muy milipili, Sorti. Yo sé la computadora. Yo le veo la computadora y te la sé. Lo peor de todo es que yo no era milipili ni en pedo. Era simplemente una niña muy tranquila. O sea, nunca me gustó como el peligro. Perdón. Agarraban en el taller del industrial un fierro de metal y le hacían punta. Como un arma, porque no las usaban para pelear, pero del culo estaban. Igual, bueno, chico. Bueno, eso era un... Yo vivía en un pueblo chico. La única vez que me ratéé, me vio un conocido de mis padres y les avisé. Después me recagaron a pedo. ¡No! Nosotras con mi amiga nos rateábamos de la escuela y nos volvíamos a casa a dormir. O sea, cualquiera. Malísimo. Era como un no rateamiento. ¿Qué hago con vos? Dios mío. Sí, después, por ejemplo. Y yo me vine a enganchar con vos. Eso tiene 200 millones de años y no entendió la referencia a nadie. No. De todo esto. Pablo, sí. Pablo la entendió. Claro, era eso. Encima, no, no. Mejor pedirle a tu mamá quedarte, pedirle a tu papá quedarte y ya fue. ¿Sí? Uy, me saqué la pantufla. No, Tuli no tienes la edad de ustedes, chiques. No puede ser que seas la única que se prepare para salir en cámara. Es más joven que yo. Ahí está. Yo también quiero prepararme para salir en cámara. ¿Qué era lo que iba a decir? Sí, después, por ejemplo, me pasó. Ya cuando terminé la escuela secundaria, que ya me juntaba, por ejemplo, con los chicos del barrio y había uno que caía siempre armado. Esos días sí eran... Estaría emocionante lo que me estás contando. Eso era más heavy porque el chabón se ponía a boludear con el arma y nosotros nos quedábamos tipo así duritas hasta que llegaba otro del barrio que era karateka y lo bajaba, pero cada vez, ¿eh? Cada sábado lo mismo, le bajaba. Hay algo mal. Arma mata karateka siempre. No, no, no. Porque el chico se ve que no tenía intenciones de matar. Simplemente tenía sus cosas. Yo qué sé. Tenía un arma justo. Si vos agarrás un arma es para matar. Uh, Orti, maquillalo. Hay un video 28 acá. Una jovenzuela. ¿A tú li la denunciaron los vecinos? Eso es de los 60. Moshi, no seas cochino. Me van a sancionar el canal. A ver qué dicen ustedes. Cuéntenme sus historias, ¿eh? Yo me escapé de la escuela. Estaba haciendo un hot tub con las patas. Yo creo que voy a poner, voy a poner acá, un... Voy a poner una pelopincho y lo voy a meter al mojimoso a hacer hot tub y vivimos de eso. Y punto. Me cansé. Dice Cintia. Yo te lo hago. Yo me escapé de la escuela, pero mi mamá era la preceptora, así que al final di la vuelta y me subí al auto para ir a casa. Claro. La hot para la gana. Lan dice, qué tranquilos amigos de Ortiz, esto con Rosy no pasa. Mira, Rosy ahora es muy señora, muy señora, pero... ¡Uy, sí, re maquillado! Me quedo de comerte el micrófono, por el amor de Dios. Yo siempre quise ser locutora y esto es cierto. Lo que pasa es que cuando fui a rendir el examen al Izer para... Cuando... Mira, estamos... Estamos perd... Estamos perdiendo seguidores... Digo, visión... Yo me rasco mucho la nariz, veo. No debe quedar bien. Estamos seguiendo... Estamos perdiendo visionarios. Bueno. Dice, hagan... Bueno, la semana que viene lo maquillo al mojimoso. Hagan un OnlyFans. Yo no te voy a... Yo no voy a hacer... Yo no me presto a esas boludeces. ¿Sabes por qué? Porque mi cuerpo es mi templo. Tengo un... Lo más loco que hice en el secundario fue apagar la luz del aula. Y le pulsaron, dice. Y sí, no da... Si no hay necesidad... Yo no tenía, la verdad, mucho... Mi mamá me dejaba ser de todo. No tenía mucho la necesidad de... De revelarte. Yo nunca entendí. Si yo era muy tranquila y entonces por eso no pasaba nada. O si en realidad mi mamá me dejaba ser de todo y por eso yo no me revelaba. Misterio del destino. No, no existe eso. Me dice. Nosotros no entrábamos y nos íbamos a casa de Algune. De ahí llamaba a mi vieja para avisarle para que se entere por mí y me reputeaba. Rateadora pero responsable. No. La gracia es que tampoco tus viejos sepan. Los padres no tienen que aceptar la rateada de cada uno. Tiene que esquivar a los padres para ratearse. ¿Qué es eso? Me voy a ratear. Bueno. No, así no tiene gracia. Me voy a la mierda. Se enojó en Susano. ¿Tus papás? Bueno, nos robaron el auto. Pero qué raro. Son 21 a 49. Y se fueron a la mierda. Se fueron a la mierda. Momento. Momento de alta tensión. Por ahí se aburrieron y dijeron nos vamos a la mierda. Mirá, Chani. Fui a escuela de curas. Nunca hice nada. Solo planear un atrincheramiento en quinto para que reincorporen a un compa. ¿Y qué le había pasado a tu compañero? Mirá la zurdita. Mirá la zurdita. Y haciendo movidas. Nemesis dice. No lo aceptaba, pero me tenían que firmar que me reintegren. ¿Cómo? Y tenés que venir de donde venían antes las frases. Por eso. Bueno. Ah, dice. Nosotros. 15 minutos de pausa para que ella procese la información. Callate. Nosotros no entrábamos y nos íbamos a casa de alguna. Ah, de ahí llamaban. Aunque rateadora. No lo aceptaban, pero me tenían que firmar que me reintegren. Me quedaba libre. Claro. Nemesis. No lo sé. Andrea. Toda gente mala. Mala. Che. Yo lo más malo que hice fue entrar al aula durante el recreo cuando no se podía. Una rebelde total. Me quedaba libre por ratearme. Nemesis. Muy bueno. ¿Vas a jugar Animal Crossing? Hoy no. No, no, no. Ahora un ratitito más. Yo quiero hacer la una hora de streaming. Diez minutos más de streaming y ya los dejo en paz. ¿Les parece bien? Me quedaba libre por ratearme. Yo era re chica. Re cagona. Por Dios. Re que te cago. ¿Qué pasó? No me metí cosas. ¿Qué estás toqueteando? No te... Nosotros teníamos... Pará. Nosotros teníamos tradición hacer una guerra de bombitas de agua fuera del colegio, pero esa vez la hicimos dentro y las bombitas las rellenamos con greda y agua. Una paró en la cabeza de la directora. No, no fue bien. No. Me imagino que no. Pero terminé a los 17 y no me echaron nunca. No como este. Yo también. Yo terminé en tiempo y forma. Me llevé algunas materias siempre. Siempre biología. Gimnasia y computación. Estoy viendo que igual funciona más o menos mejor, pero le cuesta un poquito. Después por ahí cambiamos a 7.20 más adelante. El próximo. Digo yo que sigo en mi mundo técnico, ¿no? Mientras ustedes hablan boludeces. A mí me pasaba lo mismo. Me llevaba a biología. Pero terminé a los 17, no me echaron nunca. Claro, ¿no? Como vos. Ah, yo debería haber terminado a los 17, ¿no? Claro, nene. A los 17 se termina. No, depende. Si nacés antes de junio. Antes de julio, por dicho. Claro. Pero ¿y vos? Yo, pero bueno. Pero yo soy 8 mesino, así que no cuento. Por favor. Me tengo que ir. Los quiero. A ti no dilupí en el mojino. A no lavarte el culo. Inmigrante ilegal. ¿Por qué pone cara de triste? Una vez nos sacaron a todo el colegio al patio para hacer un simulacro de bomba y después nos dimos cuenta que no era ni... ¡Ay! Que no era ningún simulacro. Pero había una bomba. Un día volvíamos de una visita a la rural. Nos habían regalado muestras de trocitos doggy. Y ese día en el comedor, durante el almuerzo de la planta alta, embocamos trocitos en la olla de la sopa. Y fuimos tres los que terminamos en dirección. Muy bueno, ¿eh? Por darle doggy. Comer a todo el mundo trocitos doggy. Está Alexis Moyano acá y él, altos equipos, mil horas de stream y también se le rompe. Ah, por lo que vos decías. ¿Quién es Alexis Moyano? Alexis Moyano es un chabón que hace... Yo creo que lo sigo en Instagram, que hace unos gráficos buenísimos. Que hace tipo historietas, ¿no? ¿Andrea? Yo lo banco porque también terminé en la nocturna. Y sí, una... La verdad es que se termina... Aguante la nocturna. Y sí, la verdad es que se termina cuando se puede también, ¿no? Como... Yo solo para joderlo al Mojimose o Romy. Pero igual vas a ver. No me importa ni Alexis Moyano y nada de esto. Después lo voy a arreglar para andar así. Nos afamamos. Nos afanamos. Némesis. Nos afanamos. Un peto del laboratorio. Un peto del laboratorio. Siempre abortera, nunca hay una abortera. ¡Vamos! Qué bueno hubiese sido mezclar la anécdota de Pablo y esta. Entonces te afanás un peto del laboratorio y lo tirás en la olla del viso. En la olla. Sí, es un Carlin Calvo él. Él es el hacker. Sí, ilustrador le amo. Sí, hace cosas re lindas Alexis Moyano. No sabía igual que estaba acá. Bueno... Ay, perdón. Claramente está toda la gente talentosa. No en Twitch. Obvio. La gente cool estamos acá. Los talentos. Claro. Totalmente. Sí, ilustrador le amo. Me encanta a mí también. Para la semana que viene... Ah, lo que les quería decir. Ahora vamos a hablar un poquito en serio estos últimos... A ver, móvete. Yo terminé trabajando de noche, pero por no terminar los estudios. Stream de una hora, sesión de terapia. Ay, sí, qué lindo. Golpímoslo. Ja, ja, ja. Igual. Moshi es una chicana, boluda. O sea, yo cobro caca y vos vivís en Holanda. O sea. Pero golpímoslo un poquito. Golpímoslo. Pero por qué... Si te gusta la caca... No. Digamos... Pero por qué... Yo siempre digo... Porque él se dedica a la computadora, a las computaciones de culo roto. Trabajando de noche, comillas, comillas. Bueno. Cuestión. Vamos a hablar un poquito. Me pongo seria. Vos sos un Susano. ¿Cuándo no te vas a...? Pero no me gusta ser un Susano fuera de poco. Sí, Susana. Sí. Tenés que hacer... ¿Cómo? Tenés que hacer... Sí, Ortiga. Sí. Sí, Ortiga. Sí. ¿Por qué es papo el Susano? De repente tengo un papo Susano. Sí, ¿me salió bien? Yo tengo un papo Susano. Vos sabemos cómo se le dice a la concha. Un papo también. Como decía Susana, Marcelito, ¿estás ahí? Acá estoy. Estoy cagando en el baño. ¿Qué querés? Bueno. Si quieren podemos... No hablamos nada porque, claro, con la presencia del Mojimoso es muy complicado hablar de lo de Furia Bebé. Mi idea era agarrar... No, pará. Voy a ver dónde están nuestros gates. Bueno. Mi idea era agarrar... Chichita. Mi idea era agarrar esto y charlarlo con ustedes. Pero... No se habrán ido los gates. Bueno. Pero me parece que voy a... Voy a avisar, ¿no? Tendría que avisar en Instagram que voy a hablar de este tema en particular. Así todos les interesades de ese tema en particular vienen. Porque no sé si ustedes están interesadas o no están interesadas. Yo estoy muy interesada. Segundo. Te amo. Es como el CSI del chisme. Y acá tengo que agregar. Acá tengo que agregar que... No, no. Ana Carolina... La cámara está ahí. Politrácica. Sí, pero es que no... Ay, mirá. Está todo con las luces. Se ve todo como... Ah, ahí un poco. Lo voy a tener que hacer con fibrón negro igual. Lo tengo que mejorar. Esta semana me voy a dedicar a mejorarlo. Porque el tema es que hay que agregar. ¿Vieron que el último... Armate un PowerPoint, Chanto. Te quiero mucho. De hecho, todavía... No sé si te diste cuenta que el... Qué moderna que es, ¿no? Mirá. Las herramientas tecnológicas que usa la Evelina... Oh, soy orte. Callate que gané gracias a esto que armé. Gané como no sé cuántos cientos de seguidores en Instagram. No sé qué pasó. No entiendo qué pasó. Bueno. Claramente a la gente le gusta hacer cosas. Cuestión. Voy a avisar eso. Y también me encantaría ver chismes con ustedes. Pero ahí voy a tener que aprender la pantalla. Tengo que aprender a compartir mi pantalla. Y tipo, vemos writing cero. Toda la pavada. La verdad que es lo que a mí más me gusta. La pavada. La pavada me fascina. Entonces podemos ver los chismes y todo eso una vez por semana. ¿Qué les parece? ¿Les parece buena idea? De verdad estoy preguntando. Porque si no, yo parece que estoy pelotuda. Igual mirá, se puede compartir la pantalla. No me veo tan blanca en esta pantalla. Está muy blanco. Puede ser que tengas muchas luces. ¿Re? Sí, me encanta. Genial. ¿Y qué sería? ¿Qué les parece? Tipo, ¿los jueves? ¿Los jueves les gustaría? Tiene que ser, no sé, tipo la hora de ustedes, después de las 6 de la tarde, 6 y 5, 11. Y acá no vas a encontrar otra cosa. Así que si te gusta la pavada. Una pizarra con toda la data. Amor, sí. Bueno. Genial. Entonces hacemos. Y por ahí, entonces después, bueno, podríamos arrancar con esto, ¿no? Pero me decían recién cuando compartieron pantalla. Sí, sí. ¿Vos te diste cuenta? Sí, sí. Pará. Quiero decirle algo. ¿Vos te diste cuenta, no? ¿Qué significa OMSICAM? OMSICAM. OMSICAM. Machismo. Machismo al revés. Notar lo rápido que leo al revés, ¿no? Machismo. 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 OMSICAM. Yo diría que empecemos con eso. ¿Sabes qué? Parece como una cámara, ¿viste? Una cámara que se yo, china. Una marca china de cámara. Ah, la marca china OMSICAM. ¿Vos cuál estás usando? Y yo uso la OMSICAM. La OMSICAM 720. Te resulta, la de Huawei anda mejor. Pero la OMSICAM está buena, es un poco más barata. Tiene 48 megapíxeles. Y sí. OMSICAM que ahora ya me sé algunos nombres de la vida real. Pero ahora me da pena, después de lo que me dijiste, me da pena andar develando. No, no. Si se pone OMSICAM es OMSICAM. Es verdad. Si te pones OMSICAM. OMSICAM. Este, ella también jugaba al Animal Crossing. ¿Seguís jugando al Animal Crossing? Me encanta porque yo, tipo, entrevista, entrevista random. Che, ¿acabo de sacar el Twitch chat como un boludo? Sí. No veo más. Ay, Dios. Me sacó el chat con razón. Yo digo, ¿qué está pasando? Algo se rompió. Ahí, bueno. Es increíble residencia lo que escribimos como el orto y decirlo correctamente. Ah, mira, ahí volvió. Sí. Ah, no. Algo había pasado. Andaba medio mal el otro coso. Bueno, entonces vemos chismes. ¿Les parece bien los jueves? Este... Y después, no sé cuándo hacer esto. O sea, jueves es el día que voy a quedar con la gente del trabajo para ir a tomar algo o algo por el estilo. Hace un montón que no toco el Animal Crossing. Yo tampoco. Y me compré para... Porque quiero volver a entrar, pero entrar, tipo, en streaming y ver el... A mí me pensé que decía que hace un montón que no tocaba el aire acondicionado. No, el Animal Crossing. Y en streaming... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Streaming. No, boludo. Ah, ver con ustedes en vivo cómo mierda está mi isla. Pero aquí después dije... Paula me llamo. Sí sé que te llamas Paula. Rebele el lón. Ah, pará, 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 pará. ¿Se llama machismo y no es un nombre? No. Es que es muy atrevida, Paula. What the fuck? Esa es la cara de la sorpresa, ¿no? What the fuck? Bueno. Este... Y después que... ¿En qué momento vemos lo de Furia, bebé? En serio pregunto. Porque yo de estas cosas no me entero de nada. Yo soy... ¿Saben qué me pasa? Todavía me siguen llegando comentarios de Furia, bebé. Pero yo no soy como esa gente que agarra un tema y lo estruja, lo estruja. Yo creo que hay algunos instagramers... Lo único que agarra y estruja, y estruja, y estruja es el Vitteltoné. Bueno, superálo, mojimoso. Este, Furia, bebé es un programa de radio de la Futurock. Este... ¿Qué les iba a decir? Ah. Es un programa de... Soltar, moji. Mirá, te lo dice Chani, que es tu amiga. No sé cómo decirlo, pero de... Feminazis. Bueno. Este... ¿Vos también te hubiera gustado ser doble de riesgo? Sí. Chismes más Animal Crossing planazo. Bueno, me gustó. Listo, si se copan... A mí lo que me gusta es que te muevas demasiado... Y yo no entiendo por qué sigue tu cara en el foco en lugar de esto. ¿No? Este, no, no me gusta. Vos seguime a mí, Cámara. No te vas a seguir a vos. Yo te compré, hija de puta. Pero, a veces uno compra, pero... ¿No te da raro que todos te digamos moji? Moji, Ortiga, es tu programa. No esperes mucho de nosotros. Es tu trabajo. Para eso te sirvo. No. Mirá, pregunta. ¿No te da raro que todos te digamos moji? Lo cómico es decir, esto es cierto. Yo nunca tuve así como apodos ni nada que se le parezca. Y ella me dice moji. Y después cuando estaba haciendo esto del canal de Twitch, que está medio on hold. Abandonachi. Porque es muy difícil streamer que StarCope, pero no importa. Me puse todo, para que tenga sentido, me puse en todos lados moji. ¿No? Pero, ¿qué pasa? Moji me dice, mi mujer me dice moji. Es como un coso amoroso. Yo no soy tu mujer. Amoroso. Yo soy una mujer. Yo no soy tu mujer. Bueno, la mina que está conmigo, me dice moji. Y entonces, claro, cuando entraba a jugar y entraba a los servidores de Discord, y ya ahora con ese nick, ¿entendés? Gordo, ¿entendés? 48 años, con pelos en las bolas, me llaman, che, moji. Claro. Moji, vigila la puerta que está entrando alguien. Moji, tenés un cargador de... Bueno, para... Me queda como... Pero digamos algo. Pará, pero digamos algo. Ah, ¿no te gusta que te digan moji? Entonces... Y no en ese contexto, digamos. En el contexto de... Dame un cargador igual a moji. Soy un machote. Soy un machote. Pero dale, deconstruyanse un poquito. Deconstruyanse. Están entrando por atrás, moji. ¿Y cuál es el problema si te llamás moji ya? No, yo no me llamo moji. Yo me llamo Abelardo. ¿Sabes? Masculinidad frágil total. Chani, total. ¿Qué frágil es la masculinity? ¿No ves que tengo cara de frágil? Lo que pasa es que, moji, la cámara sabe lo que hace, no la presiones. Sian tan maldites. Malditas, malditos y maldites. ¿Y cuál sería el canal del moji? No, que no venga acá a agarronear. Que no venga acá a agarronear. ¿Cómo se dice eso? Bueno, mi canal va a salir acá en esta esquina. No, mentira. No tenemos nada preparado para que salga nada de ningún lado. Pero a mí me gusta. Siempre quise decir eso. Acá pueden hacer clic en el coso que está acá y no hay nada. No hay una mierda porque no sabes cómo hacerlo. Entonces no hay nada. Pará, pará, pará. En mis videos siempre está porque yo YouTube lo manejo perfecto. Yo sabía que Pablo lo iba a agarrar por ese lado. No, es porque estamos en un edificio. Nemesis también, Nemesis también. Ah, ah, pero... Hosteo al moji, hosteo al moji, dice. Tengo que aprender, chiques, a hostear al raid. Igual yo... Hostear creo que es barra host y listo. ¿Pero a dónde? Igual si tenés como se llama... ¿Barra host a dónde? ¿A dónde lo escribo, barra host? ¿A dónde se escribe? Y ahí, como un comando. Ok. Igual también lo podés configurar automáticamente para tener una lista de personas a las cuales hosteas y cuando dejas de streamear te hosteas aleatoriamente para alguna de esas listas. ¿Cómo? Ah, qué complicado. Bueno, paren. Te están entrando por atrás, moji. Jajame. Al edificio que yo estoy vigilando que tiene una entrada atrás. Así no puedo, moji. Solo citamos lo que dijiste. Así no puedo. No te hagas el desentendido. Bueno, escúchenme. Ay, se me fue lo que iba a decir. Ay. Me gusta verme ahí en la cámara. Ahora sí. Ahora está el foco correcto. Sí. ¿Entendés? La porquería está fuera de foco como corresponde. Y, digamos, el valor, el diamante en bruto, está justamente adelante. No me acuerdo. No, te pido, por favor. Pará. Bueno, está bien. LAN tiene razón. Me tengo que poner las pilas. Host, mi cuenta bancaria. Eso, tengo que aprender. Ah, esto les quería contar. O sea, vieron que el cadete... Yo ya empiezo con el chisme. The cadet. Córrete, que empezamos con el chisme. Resulta que el cadete... Pedro... ¡Ay, no! Ahora te toma a vos, boludo. ¡No! Ahora me toma de mí de nuevo. El moji es como el hijo que te tironea del pantalón mientras te está... ¡Ay, sí! Chani. Ese soy yo. Ese soy yo. Sí. Mismo, configurá el setup para que lo enfoque a él. ¡No, no! Mozzi. Mozzi, ¿puedo decir, boludeces? Sí, pero te quedes calladito mientras yo hablo. Puedo decir, boludeces. Bueno, para, para. Resulta que eso del hosteo y el raid, no sé cómo mierda se dice, me di cuenta que lo que hay que hacer es raid, porque resulta que el otro día el cadete, Pedro Rosenblatt, estaba streameando en Twitch, hizo un hosteo, se le quedó su cámara encendida y él estaba, mientras estaba fumando en porro, todo el mundo lo estaba mirando a él, encima una tuca que parece que estaba tipo... Sí, creo que es así, host es que si tu canal está offline, vos, los que van a tu canal ven otra cosa. Y el raid creo es como que mandás a todos los que te están viendo a vos, lo mandás al otro canal. Una cosa por el estilo. No, me parece que es al revés, porque él lo que dijo en ese momento es que él había hosteado y lo que tendría que haber hecho es raid. Mira, bueno, desde acá tiene que salir canal de Discord para todes. ¡Ay, me encanta! Me estoy quedando muy viejo. Yo, momento, yo lo que quiero del Discord es que también me manden audio, para que todos escuchemos tipo ustedes contando cosas. A mí eso me fascinaría porque no se puede ser feliz en soledad, ya lo digo, no quiero ser la única. Cintia, Cintia Im, porque el nick es así, entonces Cintia Im. Cintia Im dice, hostear y raid es lo mismo, pero comer los seguidores, ¿no? ¡No, Cintia Im! Bueno, ¿cómo hacen? ¿Ustedes mismos forman un Discord? No, no estás dejando que termine la explicación. ¡Ay, dale, dale! Te pido, por favor, más respeto. ¡Dale, dale! Estamos comunicándonos con Cintia Im y yo. Hostear, creo, de vuelta, creo, creo. Hostear es, mientras vos estás offline, los que van a tu página, digamos, ven, es como que se redirecciona y se ve lo que está mostrando la persona que estás hosteando. Raid es agarrar a todos tus viewers y los mandás a ver otro canal. Porque vos te vas offline o lo que sea, entonces todos los que te están viendo a vos, mágicamente empiezan a ver a otro. Pero no porque van a tu canal y tu canal está hosteando otra cosa. ¿Se entendió? No, no se entendió, pero no importa. Cintia Im va a decir que entendió. Yo me voy a creer que la explicación fue correctamente dada y todos seguiremos felices viviendo esta mentira. Para que Lan ya me está pidiendo comisión. Pasá comisión si querés que labure. Encima estoy usando tu... Eso, Lan, te quería decir. Yo estoy... No sé si te diste cuenta que por ahora... O sea, después me van a hacer... Tengo un gráfico, una cosita de mi cara. Pero por ahora estoy usando el meme que vos me armaste una vez. Del perro rabioso, de la perra rabiosa con mi pelo y el... Y bueno, el comentario de Chan dice... Amo que de este stream ya salieron los ortinelas, el bistor, secciones futuras de chisme, alto brainstorm. Esa era mi idea. Esa era... Orti, re cualquiera a sacar este tema. Pero viste el escándalo de la youtuber Crip Show Art. Ay, vos sabés que... No me digas que lo sabés. Sí, pero no. Pero ninguna pelotudez te pasa de costado. No, porque yo ahora me dedico a... Ay, es verdad. Pásame la dirección que va a carta documento. Sabés que no estoy muy enterada, pero... Ahora que voy a empezar con esto... Porque mi tema es así. Por ejemplo, todas estas cosas, Britney... Yo todo eso consumo un montón, pero no me da el tiempo para hacerlo en video de YouTube. Porque tardo realmente un montón... Gracias a Dios. Para en editar. Pero ahora que tengo esta maquinola... ¿Me junto todo? Prendo, pongo streaming, darle al streaming y empiezo. Vi esto, vi lo otro, hice esto, pasó lo otro. Y notar que todo lo hace con un botón. Porque dice, prendo, hago esto, hago esto otro. Y después con la mano. Todo es un botón. ¿Cuándo va a pasar eso de que yo directamente hago... ¡Fium! Cámara. ¡Fium! Cámara. ¿Entendés? Gracias por explicar computadoras. Right, host, como sea, nat versus por más. Algo similar, Pablo. Bueno, esperen, esperen. Entonces, Paula, les cuento a todos, de todos modos. Con este, The Crypt Show Art, como yo no les conocía a esta gente, no me adentré, pero sí. Pero sí lo vi pasar, pero por el costado. Entonces no estoy muy... Podés levantar pedidos. Pará, claro. Pero ahora que vamos a estar con este asunto, ¿yo ahora saben qué? Entre que me gusta el chisme, ahora ya tengo el real motivo para gastar tiempo en esto y no hacer otras cosas. Podés levantar pedidos de chisme. Claro. ¿Entendés? Claro. Ya me lo estoy atendiendo, anotando. Crypt Show. ¿Sabés lo que pasa? Vos tenés que hacer una especie de chisme de restaurant. Entonces vos tenés un menú a la carta, ¿entendés? Y la gente ordena los chismes. Sí. Por ejemplo, el de Furia Bebé está muy requerido. No sé si a ustedes les... No me quedó claro si a la gente que me está mirando acá le interesa lo de Furia Bebé o no. Rechimus y la maricoche. Hoy, por ejemplo, que lo subí a Instagram, me llegó un nuevo comentario. Yo tampoco conocía a nadie, pero me metí pues busca mierda. Y sí. Claro. Pero, ¿saben qué otra cosa quiero? Conseguir a alguien. No conseguir a alguien, paren. No. Iba a preguntar en Twitter o en alguno de esos, porque ahora hay chicas que me están diciendo todo el tiempo, Orti, ¿no te gusta el capó? ¿Viste BTS? Y yo digo, debe haber un montón como yo que no entienden, pero no son tipo mala onda. No entiendo lo de Furia Bebé, pero quiero saber todo. Claro que sí. Genial. Este... ¿Qué les iba a decir? Ah. Sí, queremos Chisme de Furia. Ok. Bueno, lo armamos para la semana. ¿Varís 11K? No sé. ¿Por qué? ¿Dónde se fue? Oye, dice que está cerca. A ver, ahora me cito. ¿Te cierro la puerta? Sí, porfa, que queda desprolijo así. Sí. A ver. No. Ah, es que me está... A ver. No, que la luz se va a matar y no se va a ver. Claro, no, no se ve. Buah. El Lupino. Dando vuelta. Uy. No, no saben. El Lupín. Ay, no, que Nemesis. No, así que ahora tengo la excusa y esto. Esto es mucho más fácil. Moshi. Vas a ver. Parto en vivo. Parto en vivo. Hice una performance. Una performance. Una performance de las dos vidas hiciste. Exactamente. Que es el comienzo, la introducción al mundo. Este, y ahora voy a ir a la mierda, busca a mi gato igual, pero... No se ve lo que querés mostrar. Notar que cuando quiero ser un artista, evidentemente tengo todo lo que hace falta. A ver. Ay, me rompe. Hola, chichuchita. Ay, no, ahí se ve. No, no se ve. Les quería mostrar... Hola, chichuchita. Vino al stream la chichuchita. Que se quiere ir inmediatamente porque no le gusta. Argentina odia. Ay, no, esperen. A ver si ahora... Ay, no, se te ve ahí la cara, gorda. Ahí. ¿Dónde está Lupín? Si traes a Lupín te suben los viewers seguro. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar a Lupín. Lupín no debe estar por acá. Este es el recorrido de hoy de Lupín. Me hace pasar cada vergüenza Lupín con la gente. ¿Qué gatito de mierda? Yo a veces lo miro y le digo, sos un gatito de mierda. Hay que... Este, ¿cómo me voy por las ramas, chiques? Ese es un tema que tengo. Bueno. ¿Qué era lo que les iba a decir? Uy, ya se me fue. Bueno, vamos a empezar con todo el chusmerío. Este... Ah. Entonces quiero que alguna... Siempre me están preguntando si yo sé algo de BTS. Si sé del K-pop, el ARMY, los BTC ARMY. No sé cómo es el asunto. Y yo la verdad no entiendo. Pero realmente no entiendo. Entonces quiero pedirle a alguien a ver si se copa. Y hacemos un stream en Juntes con esa persona. Y que me cuente cosas... Ahí viene el otro. Y que me cuente cosas del K-pop. Que veamos videos. Tipo, porque... Hola, gordo. Estaba durmiendo, gordo. Me cagué la vida, el gordito. Jodecito. Pobrillito, gordo. ¿Qué estoy haciendo? Es un mundo enorme. No sé si da... No, pero para empezar. Como lo del K-pop. Bueno, si te interesa... Tipo, para mí, por ejemplo. Si te interesa empezar a ver cosas de K-pop... Te recomendamos esto, por ejemplo. O de dónde salieron los chicos. Aunque yo me lo podría poner a investigar sola también. Pero como no sé mucho de música... Eso es lo que a mí me caga. Yo con la música... No, no... No sé. Yo solo sé que no hay que meterse con las BTS Army. Sí, total. Total. Yo también. Pero igual son buena onda. O sea, no habría por qué... Digamos, no tengo... Nada para decir al respecto. Pero bueno, esos... Chusmeríos... Siempre Blackpink, chiqués. Ah! Ay, es que yo no sé. No te digo Blackpink o no. Tres. ¿Ves? Que es que yo no sé. El pelo de Lupin. Y con las Blinks. ¿Qué son los Blinks? El pelo de Lupin. Ven, yo no entiendo de verdad. O sea, no tengo ni idea. Mira. Dijimos que iba a traer a Lupin y iba a subir las Buses. Bueno, ¿qué pasó, gordito? Hay quilombo entre Lupin y Tina. Ay, perdón. Dije quilombo es lío. ¿Qué pasó, gordito? Bueno. Las Blinks son las fans de Blackpink. Blink es el fandom de Blackpink. Orti, yo te bailo las twice todos los días en Instagram. Bueno, escúchame una cosa. ¿Querés un día contar? Contarle a nuestros seguidores de qué se trata. Es que no sé qué es las twice. No te digo. Yo te veo bailar y me quedo porque me encanta. Pero no tengo ni idea qué bailas que haces. O sea, a menos que pongas a Lady Gaga, yo después no entiendo nada. Bueno, me anoté Crip Show Art. Me encanta porque las estoy haciendo laburar sin querer queriendo. Pero es que yo no me ubico sola. Chusmeríos. Furia Bebé. Furia Bebé, entonces quedamos para la semana. ¡Ah! Atiendo, pongo los pedidos. ¿Cuánto quieres, señora? ¿100 de queso? ¿100 de salame? Bueno, fuera de chiste, creo que es un Discord para darte las ideas. Yo tengo Discord, pero obviamente... No lo sé usar. Solo me lo bajé para enterarme de qué se trataba y me metí en el Discord de Space Bunny, que la amo. Space Bunny para mí es palabras mayores de Argentina. Me encanta. Cantan y bailan súper. Entran en academias de pibes y estas academias eligen los... ¡Ah! Entran los mejores y los ponen a laburar. Yo conocí los del K-pop por mis alumnos, pero me sirvió para que se interesen en los conflictos de las dos Coreas. ¿Es K-pop o es K-pop? Debe ser K-pop. Pues Profe de Historia y Geo. ¡Qué bueno! Chani, sí. Y a mí también me resulta, ahora hablando en serio, me resulta muy interesante como que se vaya un poco la mirada para Oriente, ¿no? No todo Yanquilán de Europa, Yanquilán. Uruguay, ¿no? No todo Yanquilán de Europa. Está bueno. Las agencias esas los explotan y los caen de hambre mal, seguro. Cintia, amamos a Space Bunny. Sí. O sea, me río, pues horrible. Claro, sí. Me imaginé. Pero bueno, ¿sabes qué? Yo estaba pensando el otro día. Digo, uy, estos pibes los deben tener. Tipo, tata. Pero después pensaba en los Backstreet Boys. Y medio que también. O sea, y después pensaba hasta inclusive en las bandas de cumbia de Argentina. Que ellas siempre están como, denuncian que al principio, claro, firman cualquier cosa para ser famosa porque nunca se van a imaginar que van a ganar mucha guita. A mí me pasó. Sí. Y cuando ya son famosos les hicieron, ¡oh, gracias, Mariel Villa! Me mata que aparezca el zombie ese. Zombie. Recién acabo de configurar esto, no me acuerdo. Bueno. Bandana. Hubo varios casos de suicidio dentro del K-Pop, si no me equivoco. Hola, Mariel. ¿No te podemos mandar material resumido para que veas? Sí. O en Instagram, si no. K-Pop requiere muchos programas porque tiene diversas cuestiones, tanto sociales como artísticas, en los últimos cinco años o más de suicidio. Bueno, pero en Hollywood también hay un montón de suicidios. Quiero decir, para mí tampoco hay que caer. O sea, sí, caigámosle a todo el sistema y qué sé yo. Pero no pongamos tipo solo en el K-Pop. K-Pop. En el K-Pop. En Hollywood también se suicidan como moscas, hay que decirlo. Según los últimos datos que acabo de sacar del fondo de mi ojete, la cantidad de suicidios en Hollywood es de 120 millones por año. Fuente Time Hume Roman. No, pero para. ¿Hubo un momento? Fuente Colibri. O Calibri. O como sea. Bueno, lo que le pasó a Paulo, bueno, yo lo de, ay, te cuento algo, Cintia, yo de Paulo Londra en su momento podría haber hecho un recontra videazo porque yo en 2019 lo empiezo a escuchar, me encantó su música. Igual en Twitter vi algo que sí, y que debe ser cierto, una chica decía como que esa música era muy evangelista, puede ser. Y entonces cuando puse a ver qué pasa que Paulo Londra no saca más, y ahí me enteré todo lo que pasaba con Paulo Londra, pero igual es cierto que muchas de las cosas que no se dijeron antes y que se dicen ahora como que él creía que estaba simulando una firma de contrato, y los productores le estaban haciendo un contrato tipo leonino y lo estaba firmando, estaba firmando un contrato real mientras los productores le estaban diciendo que era un contrato de mentira para sacar una foto para Instagram. Notar que bien me salió la cara de te estoy prestando atención cuando en realidad estaba pensando en cualquier otra cosa porque me interesa un carajo lo que estás diciendo. Anda a cagar, Daniel. A ver, K-pop, bueno, lo que le pasó a Paulo Londra, K-pop, caigámosle con toda la industria y el entretenimiento. No sé si los cagan de hambre, los Blackpink tienen un patrimonio personal declarado de 15 millones de dólares cada una. Ah, Blackpink son mujeres, pero sí, los super explotan, no pueden ni sacarse fotos con sus amigos o con algo que no sea marca del contrato que tienen firmado. El otro día vi en Instagram que la CM de BTS, Stessa Cohn, sin querer, subió a Instastories una foto de su pie pintado de amarillo. No sé qué habrá pasado después, si la habrán echado, si es algo grave o no es algo grave. Pero aparentemente se suicidan jóvenes por el desgaste que generan las mismas empresas que los manejan. Debe ser tremendo. Repetí a Big Moi, K-pop. Nemesis, tienen muchos haters los artistas del K-pop, se deprimen a algunos. K-pop. Bueno, K-pop, se deprimen. Algunos los maltratan, pero mal desde las agencias. Algunos los maltratan, pero mal desde las agencias. Hay que aprender a leer. Hola, Mondo. ¿Los chicos de la Mondo hablaron? Yo los recontra amo a Ceci y a Sebas. ¿Saben qué? No sé. ¿Ustedes dicen que hablaron de K-pop? Ya después me voy a fijar. K-pop. ¿Ves? Si hubiéramos estado ahora, si yo pudiera compartir imagen y sonido, nos fijamos, entramos al YouTube, pero no lo sé. Y bueno, porque vos sos una ansiosa que querés sacar todo antes de que te... Pero mira todo el brainstorming, cómo hice trabajar en los chiques. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De alguna manera. Orti, el otro día recomendaste La Sexta Pata y ahora soy una persona muy feliz. Mira, Chani, si te cuento la historia triste que hay detrás de lo de La Sexta Pata, te juro que me pongo a llorar. En serio, te lo digo. Y es muy... Sí, y son unos chicos divinos y yo por... Miren. Es una historia tan triste como que, por ejemplo, como que tu madre haya preparado a Vitteltoné y alguien se lo encanute y se lo haya comido sin dejarte nada. Sí, hablaron e hicieron una entrevista... Desgarraduro. Desgarraduro. Sí, hablaron e hicieron una entrevista con una ex artista del J-Pop. Ay, cómo me lo perdí ese. Bueno, después lo voy a buscar. Sí, en las historias me parece que lo vi. Los amo. Sí, ¿y ahora qué vas a necesitar? ¿A tu chepibe que haga un servidor de Discord para vos? ¿Me vas a hacer un servidor de Discord? Ni en pedo. ¿Qué es ahí? Él es... Ay, Dios. Bueno, paren. ¿Quieren que les cuente una historia triste o mejor no? Mejor no, ¿no? Domingo a la noche. ¿Quién quiere una historia triste? Yo ya conté la del Vitteltoné. No, estás triste en serio. Redécodo. ¿Que te robaste otro Vitteltoné? Pará, me voy a instalar eso que por ahí en Navidad me hiciste lo mismo. Me muero, me muero acá nomás. Sí, por favor, Moshi. Miren, les cuento. No, es esto. Ahora les cuento. Sí, servidor de Discord, venga. Si no tengo que ir a estudiar. Ah, ¿prefieren la historia triste? Contá. Bueno. Resulta. Mirá cómo se va la gente cuando digo que voy a contar una historia triste. Garkas. ¡Ah! ¿Qué pasa? Oh, váyanse. Ahora está. Córtenle para que se den cuenta que el poder está en el público. El poder no está de este lado de la cámara. El poder está de ese lado de la cámara. Demagófico de mierda. Y vamos a cerrar el show bien abajo. Y vamos a cerrar el show con un suicidio colectivo. Ay, ¿saben qué otra cosa quiero? Un día voy a preguntarles a quién eran sus potres y potras de su adolescencia. Así nos reímos un rato. Bueno, y busco fotos y nos reímos. Sí, la sexta pata es un podcast de true crime. Y yo les cuento. A mí el true crime, o sea, los crímenes, como que cuentan historias de crímenes verdaderos. Ah, por eso se llama true crime. A mí no es, digamos, el tema que más me encante, pero ¿por qué los conocí? De hecho, es el único que sigo de ese tipo de podcast. Resulta que yo tenía una seguidora en Instagram que no seguíamos, que se llamaba numeritos. O sea, en realidad se llamaba Nadia. Y éramos, este, esto va mal, mal. Me arrepiento un poco de contarlo porque es muy bajón. ¿Me voy de cámara? No, no, no te vayas, pero bueno. Bueno, cuestión... ¿Puedo poner caras boludas mientras la contás? No. Cuestión, así sí, quédate así triste. Estúpido que... Me muero la historia de numeritos, sí. Este, y entonces ella me empezó a seguir en Instagram. Yo supongo que si no fue por gabuleta, fue por sol despeinada. Que es donde vienen todos mis seguidores. Y ahora por furia, bebé. ¿Puedo decir esas tres? Este... Pará, que me distraés. Yo hacía... ¡Ay, en serio, Andrea! ¿Vos hacías pol con Nadia? Bueno. Ella me empezó a seguir y me empezó a comentar. Y a mí me pareció ya tan, tan genial que yo la empecé a seguir también. Y bueno, y vi que hacía pol, dance y todo eso. Y a mí me encantaba, porque cuando yo me mandaba alguna de las que me mando, tipo con la biología o algo, ella con toda la dulzura del mundo, siempre me escribió y me decía No, Orti, ¿por qué esto? ¿Por qué los glóbulos blancos? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto? Sí. Bueno, y me contaba mil historias. También me contó historias con respecto a cuando fue la legalización del aborto y qué sé yo. Bueno, un día, me acuerdo cuando yo me puse el barbijo, me puse, la primera vez que usé barbijo, Nadia fue la primera que me escribió a decirme, Orti, te pusiste mal el barbijo. Se usa así, se usa así. Una grosa, una grosa. Y ella escuchaba La Sexta Pata y por eso yo conocí La Sexta Pata. Y después me pasó un día que vi sus stories y vi que se había rapado una parte de la cabeza y le escribí, le digo, ay, ella puso tipo, ay, qué, no sé qué puso, como que bueno, nuevo look para operación y entonces le hablé y bueno, cuestión, ay, es muy triste eso, ¿por qué estoy haciendo esto? No sé, porque te gusta mucho la cámara. No, ¿qué tiene que ver? Bueno, cuestión, chiques, le escribí, se había rapado porque se iba a operar. Y, bueno, no pasó la operación y falleció. Y a mí me dio, sí, más allá de lo lacrimógeno y todo eso y que me dio muchísima, muchísima, muchísima pena, sí me hizo como reflexionar un montón con respecto a nuestras relaciones a través de las redes sociales y lo reales que son, ¿no? Como que ya no existe más eso de decir, no, bueno, pero pasó en YouTube, ay, pero bueno, YouTube es distinto, pero pasó en Instagram, pasó en Twitter. No, es como que igual se forjan relaciones, porque yo esa, ella no la conocí nunca. Yo ya estaba viviendo en Holanda y ella vivía en Buenos Aires y tampoco hablábamos cosas muy privadas ni nada, pero era como un contacto diario de, ay, esto y vi lo otro. Y cuando yo me mandaba alguna burrada así con respecto a lo médico y todo, ella siempre me escribía con la mejor onda para decirme, Norty, ¿qué estás diciendo? Esto no es así. Me explicaba todo. Una grosa. Y, bueno, se murió. Y, pero ella era muy fan de La Sexta Pata y por eso conocí a La Sexta Pata. Esa era toda. Esa era toda. Sí. Me muero la historia de numeritos. Yo hacía, es muy triste. Sí. Sí, es muy triste y a la vez ella era tipo luz. O sea, yo no soy de decir estas cosas, pero se los juro. Pero ella era una tipa, o sea, como que te contactaba para decirte, ¿te estás diciendo una pelotudez? Pero te lo decía. Ella también creo que daba clases de enfermería, ¿no? Quizás Andrea sabe. Y siempre tenía como esa cuestión más de maestra que de levantar el dedito. Por ejemplo, yo por ella conocí el término capacitismo. Porque cuando un día me acuerdo que, no sé, que dije en Instagram, como que las feministas enseguida te mandan a leer, no sé qué. Y ella fue la primera que me dijo, claro, Ortizos es súper capacitista. Y fue como, ¿lo qué? Y ella obviamente me explicó lo que era ser capacitista. Y me pareció hermoso, hermoso, hermoso. Ay, sí, Romy, es recontra triste. Sí, sí, sí. Ahora pongamos una canción de... Soy una voz... Perdón, esto no se debe hacer, ¿no? Cuando haces estas... Cuando haces estas cosas, o sí. O sea... Ay, no. Ay, vos la conocías, Cintia. Que vengan los gatos así levantamos esto. A ver que venga Susano. Sí, Susano. ¿Vieron cómo es en la tele? Que en la tele tipo estás re bajón y de repente, bueno, vamos. Ay, tenemos el teléfono. Bueno, cambiando el ángulo, un canguro se peleó con una persona en Australia. Hay 14 heridos. Ay, espera, 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 espera. Andrea, muy buena persona. Irradiaba amor por donde iba. No me acuerdo si daba clases, pero era lo más andando a todo el mundo. Yo también la seguía y no sabía. Sí, pum, para arriba, por suerte. Perdón, pone música. Sí, perdón, pero es que justo me acordé, no lo voy a... Quería hablar de ella también, porque la verdad es que... Seguro que si ella estaba, estaba acá en este streaming. Porque era una grosa. O sea, una grosa, una grosa, grosa. Una persona súper buena onda. Muy... Sí, qué boluda que soy. Pero también, yo qué sé, no sé, forma parte de esto. Les quiero decir que el otro día hice un... El otro día. Ayudando a todo el mundo quise poner sí. Es que yo no la conocía, tipo... Ya les digo, como... Me gustaría estar en un velorio con Mojie. Tiene pinta de tirar chistes negrísimos. En gordísimos. En gordísimos. No voy a confirmir... Confirmir, confirmir. No voy a confirmir, ni desmitrificar, ni mentir. Uy, se te reinició la otra. Siempre se reinicia. Es que yo podría ser una persona interesante para estar en un velorio. Está bien. Querías hablar de ella. Dice, sí, total. Y saben que cuando fue lo que pasó, me quedé como... Yo creo que por dos o tres días no entré a Instagram. Porque era como... Ella no me va a contestar. O sea, como que... No sé. No tenía sentido. Que es como muy exagerado, lo sé. Pero era como que en ese momento, para mí no tenía sentido Instagram. Porque ella no estaba. Y eso que tengo un montón de relación con otras chicas y todo. Pero fue como... No sé. Fue fuerte. No fue tipo... Se murió fulanita. La que no sé qué. No. Era como una persona para mí súper cercana. Y cada tanto me acuerdo de ella. Y cada vez que sale lo de la sexta pata... Bueno. En la sexta pata le hicieron un homenaje también a ella. Sí. Muy lindo. Jaja. Sí. Vamos a un velorio de un NN con Bolli. Y levantamos la situación. Por ahí te podés dedicar a eso también. A velorios. Viste que cuando están los City Tour, vas a hacer velorio tour. Vendés las entradas. Velorio tour. ¿Entendés? Qué sé yo. 15 euros. Y voy yo y te llevo algún velorio. En un momento viste que... Sí. Viste que en un momento se usaban a hacer como las fiestas de casamiento fake. ¿Se ubican lo que les digo? Como que... Moshi, aprendete los guiones de Esperando la carroza. ¿Dónde está mi amiga? Yo tengo recursos más simples. Mirá. Yo creo que haría en un velorio estirarme un pedo con un volumen tal. Que lo escucha la persona que está al lado mío. Que serías vos, por ejemplo. Pero no el resto. Digamos. ¿Entendés? Básico. Yo no busco nada. Era muy elaborado. El Moshi, como todo hombre de bien, maneja muy bien sus pedos. Mirá, dice Omzigan, quiero que venga a mi velorio Moshi a contar chistes. Bueno, ojalá lo podremos hacer pronto. Ay, Dios mío. Ya veo que me banean. La quería banear. Que ella quería ser baneada para tener algo de qué hablar, viste. Ay, me banearon, me banearon. Era muy... Sí. Yo le escribí a Sabrina. Gente, la semana que viene tenemos el velorio de Omzi Cam. Están todos invitados. Qué pelotudo que sos. Era muy a mí. Sí, yo le escribí a Sabrina. Ahí creo que volvieron a ver. Sí, le escribí. Ahí volvieron. Vamos a cerrar la puerta para que no se filtre. Ah, claro. Porque vienen mis suegros. Eso ya sería fenomenal. Vamos a cerrar la puerta para que no se filtre el olor a viejo. Ah, no. No se filtra por ahí. Acabo de decir que voy a sacar un video sobre gerontofobia y edadismo. Y el boludo de esta persona, del Susano este que tengo acá. Sí, Ortiz. Yo voy a dejar armado fiesta para mi velorio. Si alguien llora fuera todo planificado. Bueno, chicas. Yo ya fui. Miren, mucho trabajo. Yo ya voy a estar muerta. Incluso podés usar tu cuerpo mismo para servir canapés y qué sé yo, ¿no? No. Con una botella, por ejemplo, de champán en la frente, justo. Porque es como el lugar, ¿entendés? No, mucho trabajo. Ya fue. Notar que dije una botella de champán en la frente. Lo pude haber dicho metida en el orto, pero no dije eso. Porque el chiste fácil a mí no me va. Primer programa y ya te cancelamos. Ella me canceló hace 15 años. Es que no sé si la me dice a mí o te dice a vos o a ambos. Mirá, mirá cómo bajaron los seguidores. Sí. No, los seguidores no. Los viewers. Los viewers. Viewers. Los viewers. Hace mucho que no me aparece el cosito de te sigue. ¿Y cuánto querés? No sé. ¿Y más? Yo estuve 44 años porque me sigan dos personas porque me las referiste vos. Pero, Moshi, lo que vos haces es más aburridito. Sería genial armar un falso velorio, una precuela con óbito vivo y así disfrutar. ¿Te imaginas? Estás todo así, todo llorando, todo eso, qué sé yo. Y a los 15, 20 minutos se levanta el chabón. ¡Eh, mentira! ¡No me morí! Y ahí arranca la fiesta. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. No estaba muerto, estaba de parranda, sería. No. ¿No? Yo estaba cantando. Otra que TV Nostra. ¿Qué pasó con TV Nostra? No me enteré. Lo intenté ver, pero la verdad no me llama tanto la atención TV Nostra. TV Nostra es el que vendría a ser como el TV registrada, pero mal. Bueno, no sé si mal, pero es el nuevo, es que el que está Bernassi. Ah, que ahora cambiaron, ahora no están los nabos de antes. ¿Te puedes decir nabos en Twitch? Sí, nabos sí. Ah, ok. ¿Vieron el corto de Natalia Maldini? Está bueno. ¿Cuál? Yo saben... ¡Ah, sí! Sí, 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 me encantó, me encantó ese. Y con el Mochi en su momento vimos lo que produjeron ellos con... Que produjo ella con Jorge, te lo resumo. La historia de mi vida, ¿te acordás? Ah, estaba seguro que no se iba a acordar el nombre, porque ella nunca se acuerda de los nombres. Pero por favor. Y estaba yo expectante para reírme. Yo, la obra de mi vida, eso no la historia. No se acordó bien del todo. Es hermoso, sí. Pero ese, ese... Es alta calidad la obra de mi vida. Me pareció un guión hermoso. Ya el otro de terror de Nati, me gustó, el que sacó hace poco, me gustó. Pero claro, como yo no consumo mucho de eso, terror y eso, no... No me... ¡Guau! Pero la obra de mi vida me pareció hermosa. ¿Quieren ver un guión hermoso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Flor de guión acabo de tirar. ¿Por qué no te armás un canal pero le haces stand-up? Stand-up cancelable. Si te hubiera configurado mi cosa de que los sonidos podría haber hecho el trurum pshh cuando tiró el guión. A mí esas boludeces no me interesan. No. Bueno. Porque a vos no te gusta la calidad. Yo iba a decir algo más. No podrías reconocer calidad aunque te golpee en la nariz. Yo iba a decir algo más, pero... ¿Ya está o no? Primero que la cámara ya no me está siguiendo a mí. ¿Qué hora es? Va. ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? ¿Qué hora son mi corazón? ¿Qué hora son corazón? 22.37. Ah, la mierda. ¿Cómo se pasó, eh? Yo mañana tengo mi primer día de trabajo. Ah, el Moshi cambió de trabajo y tiene un trabajo nuevo. Si es para velorios debería ser stand-up, claro. Más que stand-up, stand-up. ¿Ve que le hay que poner el sonidito ese? No. No me gusta el burun bush. No, es burun pish. No, yo pondría un... O baduntush. No, ¿qué baduntush? No, baduntish. O baduntis. Daniel, esas cosas son de machirulo. A mí me gusta el tipo... ¿Cómo puede ser machirulo un baduntis? Es un redoblante con el cosito. Pero es un registro machirulo. A mí me gusta más el... Eso es re machirulo. No, el cuacuá no. Sí, el pato es re machirulo. Él ya está para ser candidato de Camiemos. Por Santa Fe. Vamos con Santa Fe. La tercera es la vencida. El mochi igual estuvo viviendo toda su infancia y adolescencia en Río Gallegos. Ah, casi no te acordás. Es del sur, el mochi mozo. No, yo soy de Buenos Aires. Sí, vos sos... Proteño. O sea, yo soy de Argentina. Vos sos de... País limítrofe. Yo me levanto de la matanza. Como hace la chiquile gran cuando dice... Debatiendo sobre sonidos machirulos. Yo tendría que haber cambiado porque puse ese... Estaría buenísimo eso que sea como una especie de esos libros. Viste que la gente produce libros porque por cualquier cosa se resulta que vos podés sacar un libro de 1500 páginas que explican por qué Baduntis es machirulo. Es que Baduntis es machirulo y... ¡Cuá, cuá! No, bueno. No, no era ese cuacante. Yo soy de Río Turbio, dice. Mirá. Listo, eso es todo lo que tengo por decir al respecto. No sabía dónde... Viste, sería buenísimo. Viste cuando tiene un comentario y vos... Ah, mirá vos, sos de Río Turbio. A ver. Bueno. Porque en realidad es cerca de Río Turbio. Sí, sé dónde es Río Turbio. La gente va a esquiar a Río Turbio. ¿Cómo puedo mostrar el mapa, Gordi? No, en este momento no. No, bueno. Son como Ter y Jaime, pero argentinizados y bueno. Yo quisiera hacer eso. ¿Sabés quién es Jaime? Jaime Altozano. ¿Y quién es? Jaime Altozano y Ter. Ter es la de pelo azul. Ah, ok. Y Jaime, el novio también. Ah, bueno, sí, somos como ellos pero sin talento, digamos. Claro. Nosotros no sabemos nada. ¡Chóquela! Ni siquiera podemos chocar las manos. Dale, boludo. ¿Cómo se llama? Me gusta. Yo lo que quisiera hacer es esto, ¿entendés? Como tener interacción con la gente donde la ignorás. No. No, nábulo. Por eso ellos comentan porque yo estoy leyendo. No, pero viste, como hacen todos los tuicheros. Está bien que yo... Ah, pero no. Pará. Esto es serio. No, pero pará. Pará. Yo mido todos los tuicheros. No, no podés decir nada. No, estoy hablando... Necesito presentar. Te callás la boca y te vas a la mierda. Necesito presentar. Ahora el Mojimoso les va a contar algo que estuvo observando que sucede en las transmisiones de Twitch. Ah, casi me ahogás. No, eso de que... Yo quisiera hacer como esto. Está bien que están jugando juegos, entonces tienen su mente puesta en otra cosa. Pero me mata como... Por eso lo sigue una persona. Exacto. Sí. Pero me mata como los tipos, por un lado, son gente de mierda como yo, por ejemplo, que a nadie le importa un carajo, pero a su vez los tipos quieren ganar plata con Twitch, entonces saben que tienen que interactuar con la gente y la tienen que tratar bien, pero es como que en el fondo no les gusta. Entonces tienen toda esta forma de interactuar que suena altamente falsa. Y la gente va y le escribe. Y le escribe, ay, este... No, no digas así. Les pueden escribir bien, no es necesario. Ayer me fui mal en un parcial. Y dice, ay, qué terrible esto que me estás contando. Bueno, fuerza, eh. Ayer se murió mi gato. Ay, qué terrible lo que me estás contando. Bueno, fuerza, eh. Ay, ayer se murió mi madre. Por eso lo sigue una persona y Chani dice, ella. Ay, qué terrible lo que me estás contando. Modo Orti Buble. Mañana salen los videos de yo maltratando al monchi. Pero postas, son todos así como bastante falsetes. Claro. Yo entiendo que estás jugando un juego y tu mente está puesta con eso, no te podés poner a hablar. Pero esa respuesta genérica que es onda, me dijeron algo negativo. Ay, qué terrible lo que... Bueno, fuerza, eh. O me dijeron algo positivo. Y dice, che, qué bueno lo que me estás contando. Muy copado. Y es como... No hay una especie de... No es que alguien dice, por ejemplo... Ay, ayer me fui mal en un parcial. Y dice, ah, qué estás estudiando, tal cosa. Ah, mirá vos, qué bueno. Y cuándo empezaste a estudiar. O lo que mierda sea. Mirá, ahí dice, hay un meme de uno responde. Bueno, va de nuevo. ¿Cómo? Ah, y Chani dice que el que hace mucho esto que estás contando es Auronplay. Todos. Que es el que más se ve. Ahora yo les pregunto. También por ahí tiene que ver con la cantidad. Porque... Nah, no estoy hablando de Landmark que lo miran 5.000 tipos. Estoy hablando de ese que lo están mirando 40 y están escribiendo 5. Mirá, y en muchos casos tienen muchísimos seguidores y la gente paga para resaltar sus mensajes. Yo creo que se da lo siguiente. Se da como una especie de relación entre una persona que en realidad no le interesa lo que el otro dice. Y entonces dice cualquier cosa. Y a su vez una persona que no le interesa que lo escuchen tampoco. Sino que lo que quiere es que su mensaje aparezca por ahí. Y que alguien haga un acknowledgement. Conocimiento. Que los reconozcan. Claro, que el tipo simplemente lo lea o así y ya está. Es como un acuerdo entre personas que no quieren comunicarse. ¡Alta denuncia! ¡Alta denuncia! Chani dice para... Pero yo lo reconozco. Chani dice y en muchos casos tiene... Moshi, vos me haces lo mismo en tus vivos. Sos un chanta, Moshi Moshi. Pero yo lo reconozco. ¿Qué reconoces? Yo reconozco que a mí ustedes, Escoria, no me interesan. ¡Te voy a matar! Claro, eso me salió muy Ricky Gervais. Ah, pará. Dice, se hizo viral... Paula dice, se hizo viral el mensaje de uno respondiendo a un mensaje larguísimo. Otro respondiéndole, no voy a leer todo eso. Lamento lo sucedido. ¡Me alegro! Pero es que en el fondo hay muchísimo... Yo entiendo que cuando llegas al nivel, ponle a Ibai, 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 y la cosa escrolea así. No, pero ella, lo que decía Chani es AuronPlay, que tiene más seguidores que Ibai. ¿Quién? AuronPlay. ¿Quién es Chani? Chani es tu seguidora de... Ah, ¿tengo una seguidora? Sí. Bueno, qué bueno. Qué bueno lo que me estás contando, Chani. Qué tipo pelotudo. Fuerza con eso. Menos mal que estoy yo. Que vengo a sacar las papas del fuego, la verdad. Porque... Pero igual está muy bueno responder así, por lo menos. No voy a leer todo eso. Lamento lo sucedido. Me alegro por lo menos. A mí me matan igual cuando mandan los mensajes, que eso no entiendo, como que mandan los mensajes y que se leen, se autoleen. Y por ahí el streamer está hablando algo copado y sale atrás el mensaje de la gente. Hay uno que no lo puedo nombrar porque queda como el culo nombrar, porque viste cómo es eso. Después puteas a alguien y queda. Pero hay uno que se llama Bugs Bestia, que es insoportable. Es uno que es un gamer. Me suena tan falso, me suena tan a un tipo que tiene cero ganas de interactuar, pero le gusta la plata, entonces quiere que crezca el canal y qué sé yo. Pero me suena, por ahí me equivoco, pero me suena recontra falso el chabón. Es muy así, qué bueno amigo. Porque ahora todos dicen amigo en Argentina, son todos amigos de todo. Yo soy muy viejo, yo no quiero, mis amigos son mis amigos. ¿Vos sabías que entre, escúchame esto, necesito que te prepares para lo que te voy a decir y que no te desmayes? Despacio. Moshi, mozo, entre amigos varones se dicen te amo. Pensé que se iba a caer y dije más si lo largo. Decime qué mentira. No, Moshi, es verdad, se dicen te amo, amigo. Entre dos varones heterosexuales. No sé qué peor si es o que me roben el Vittleton. No sé qué pasó, pero el chat se cayó. Se dicen te amo, Rey. Se dicen te amo, Rey. Es verdad, se dicen te amo, Rey. Y ahora, gracias, vení, vení. Y ahora por los de estos que ya están peleados también. Otros que están peleados. Yo no sé si escucharon la caja negra. ¡Cómo me gusta el chisme! Yo no sé si escucharon, si vieron la caja negra de Martín Garbal. Y si está oscuro no se ve, porque es negra. Bueno, yo no sé si la vieron, pero no terminaron las cosas bien con Miguel Granados. ¿De qué lado estamos? ¿De Miguel Granados o de Martín Garbal siempre? Mientras piensan la respuesta. Yo creo que Martín Garbal. Me molesta profundamente esas dos marcas de dedos que pusiste asquerosamente en el monitor. Es que me había puesto un aceite. No hay ninguna razón lógica para haber tocado el monitor a esa altura. Falta que diga ahora son todos putos rotos ya. Son todos putos ahora, son todos putos. Vamos, te le das el gusto. Sí, ahí está. Para que no falte. Si algo falta hay que ponerlo, digamos, porque no falta. De Martín, sí, sí, total. Yo estoy con Martín Garbal, pero me llamó la atención porque yo escuchaba como programas así salteados, pero no sabía que estaba todo tipo tan mal. Y que creo que lo que pasaba ahí, que igual en esa lo banco un poco a Miguel. Miren cómo pasó, paren. Miren cómo pasó lo mismo que con Furia Bebé, donde Malena Pichot se quejaba. Malena Pichot se quejaba de que ella salía siempre con Vane cuando se iban de gira y que Charo y Ana Carolina se quedaban en el hotel. Y Martín Garbal, me llevo tarea a ver Caja Negra de Martín, sí, es muy bueno. Y Martín Garbal decía que él le propuso tipo una amistad más profunda a Miguel, como de salir y todo eso, porque según él le hubiera venido mejor al programa para tener más relación. Y que Miguel como que no quiso así una amistad tipo salgamos a tomar una vida, escupí todo. Y después decís, ¿ves? Las manchas salen de eso también. Sí, o sea que vos tenés solamente de dos, sino que también es vómito, escupida. Bueno, hago lo que puedo. Diarrhea. 166 visitas tuve. Pero qué loco. Y 89 seguidores, gané 6 seguidores. Que no agradeciste, entonces se van a ir a la mierda. Ay, perdón. Sos una porquería, te van a decir. Les suplique un my perdón. Vos no entendés el sistema de Twitch, cuando aparece el zombie ese pelotudo vos tenés que decir... Ay, muchas gracias, amigo. No, muchas gracias. No, pero me gusta saludar. Ah, me llevo tarea de ver Caja Negra de Martín. Estoy re atrasada con los puteríos. No puede ser. Bueno, ya nos vamos. Cintia, acá en lo de Orti te vas a poner al tanto de todo y más. Nunca más ha sido un stream. No creas igual, porque fíjate que lleva como 48 horas streameando. Habló 5 minutos de algún chisme, qué sé yo, esas pelotudes de que hablan ustedes. Y después estuvo 4 horas y media divagando en la nada misma. ¿Sabés qué pasa? Les cuento algo. El mollimoso dice que no, pero él es re chusma. Lo que pasa es que es hombre. Ah, también dijo que Miguel era más reaccionario con los reclamos con Vorterix. Y él y los demás eran más tranquis con el fin de mantener el programa. Al menos eso entendí yo. Ay, ¿sabés que no me acuerdo de eso, Ivana? Mirá, ella estuvo callada todo el tiempo. Sí, estuviste muy bien, Ivana. Gracias por este comentario. Esperando que hable de esto para pumba tirarlo ahí. ¿Sabés que no sabía? No recuerdo. Puede ser. Pero eso como que era tipo, como queriendo decir como que el otro... Yo me llevo recomendaciones. Ja, ja, recién llegué. Recién llegué. ¿Cómo puede ser posible? Vos estás streameando hace 40 horas y la gente que te sigue va a llegar los últimos 5 minutos, mandalas a la mierda. No, Daniel. Así no. No, que no va a entender nada de lo que estás diciendo. Esto es todo un chiste, el Zoom Susano no pasa nada. Estuvimos hablando diciendo, pelotudeces, por dos horas y media, ella recién llega. ¿Por qué? Porque tiene cosas que hacer. Anda acá. No me bardies a la gente, Daniel. Todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos cosas que hacer. No me bardies a la gente. Bueno, bueno. Vorterix. La radio, claro. Pero, a ver. Pero nada es más importante que chusmear, así que acá estoy. Este, claro. Pero bueno, eso decían. Yo estoy del otro lado de Vorterix. ¿Vorterix es de Pergolini? Sí. Vorterix es de Pergolini. Claro, que era donde estaba Santiago Maratea. También. Ah, Santiago Maratea. Sí. Claro. Otro. Otro, ¿qué tal? Pero bueno, nada. Creo que ya, mirá. Yo iba a parar hace 50 minutos. Hace 50 minutos iba a parar. Yo ya sé. Yo creo que si ustedes no hacen el esfuerzo de irse todos a la mierda a la vez, esta sigue 38. ¿Vieron esas cosas que hacen Ibai? Vamos a hacer 24 horas. Yo lo haría, pero ¿sabes qué? Ella es capaz de hacer... Gratis. 2.400 horas de golpe. Pero Ibai no lo hace gratis. Yo lo haría gratis. O sea, me encanta. No consumo nada que sea de Pergolini y lo bañé. Ahora estuvo poniendo la taraja. Claro. Bueno, pero este posta, es cierto. Yo tampoco. Pergolini no me gusta. Pero este programa está muy bueno. Y Martín Garbal me parece muy genio. Por eso yo miraba. ¿Eso es el que le hizo el chiste a Nick? Sí. El que le hizo el chiste a Nick. ¿Ves si pudiera ahora poner la pantalla? Y bueno, vos tenés que preparar tus cosas. No podés siempre depender del chepibe técnico que te arreglar el filmo. A mí no me sale preparar las cosas antes. Y bueno, entonces no se puede. Bueno, este va a ser el último stream. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. No, yo me pude encender sin problema. Muchas gracias a todos. Nos vamos a la bosta. No, aquí no voy a terminar. ¿No es así? Vamos a terminar de una manera. Pará. Con un pedo. ¿Me puede tirar un pedo? Sí. Nunca nadie lo hizo, jamás. Sí, seguro que sí. Mientras no muestres el culo, lo podés hacer. Ay, me cagaste la idea. Bueno. Este, entonces, hay que armar un Discord. Armar Discord. Amo, amo. Tipo almacenera. Siempre quise ser almacenera. La máquina. Ponete el lápiz acá. La máquina de cortar fiambre. Bueno. Armar Discord. Chus, meríos. ¿Quién lo hubiera dicho? Y hay algo especial de Furia BB. Y después esto es un gusto personal que me quiero dar. Potras, potres y potros. Qué bien que anda la supresión de sonido. Potres de nuestras épocas pasadas, digamos. Cuando teníamos más o menos 15 años. ¿Quién nos gustaba cuando teníamos 15 años? Vemos las fotos y todos nos reímos. Porque la idea es divertirse. ¿Estamos? Y a Pablo Medrano, cuando tenía 15 años, le gustaba la Mona Lisa. Bueno. Bueno, chiques. No sé cómo se terminan los streamings. Amé las consignas. Ay, genial. Gracias, Chani. Te recomiendo el Overcooked. ¿Qué es lo que hacen los streamers? ¿Qué es eso? El juego que ya jugamos una vez. Sí. Perfecto, perfecto. ¿Vos decís que vamos a streamear nosotros dos jugando Overcooked y yo te puteo porque no te sale nada bien? No, te mato. No me podés putear. Recién la que acabas de pegar un sopapón al micrófono. No, no me podés putear. No, no te puedo putear. No. Bueno, entonces desgraciadamente no vamos a poder jugar. Ya estoy re chocha con los planes. ¡Espectacular, Rombi! Mira. Qué antigua que soy. Me encanta. Me encanta Enrique el Antiguo. ¿Se acuerdan? Yo creo que ese otro que yo, Franchella, la verdad, por ahí así lo miro de costado, pero Enrique el Antiguo, qué buen sketch. ¿Te acordás de Enrique el Antiguo? No. Ese que era Franchella, como vestido de los años 70. ¿En qué programa? En un programa donde se ponía Franchella, no sé cuál era. Pero yo veía solo ese. Yo veía matrimonios y algo más, no ponía Franchella. Era buenísimo. Me fascinaba que todo esté a color y él blanco y negro. O sea, tengo cinco años. Con poco yo enseguida ya me desnumbro. Ah, mirá que todo tecnología. Sí. Bueno, así que chiques... Podemos hacer lo mismo acá, entendés. Es que yo salga a color y vos salís a blanco y negro. ¿Qué hago con el Discord? Entonces, ¿lo preparo para la próxima? ¿Sí se hace? ¿Cómo hace la gente? ¿Me explican? Porque yo no entiendo. Ustedes me van a tener que explicar a mí, ¿eh? Yo soy acá como el... Yo hago lo... En fin. Para ver si me tienen un poco de lástima. Yo me pregunto cómo haces con esa facilidad de palabra para poder haber hablado una hora sin cuenta. Milagro. Pobre de vos, querido. Bueno, no sé cómo se termina realmente el stream. Se hace fuck you, se manda a todos a la puta madre que los parece, corta de golpe. No, ahora te voy a tener que poner pip, pip, pip. Ay, no estamos grabando. Yo esto no lo voy a poder subir. Hace el Discord con diferentes secciones. De pedo tu máquina puede streamear y grabar a la vez. Olvídate, imposible. Ok. Hace el Discord con diferentes secciones donde la gente pueda subir cosas. Ok. Discord chisme. Y después... ¡Chao, Pablo! Ah, mira. Así. Bueno, está diciendo que si nos pedíamos... Te damos un abrazo. No, me parece que se baila la mierda, ¿no? Ahí se va. Ya está, se bancó dos horas de esto. Es un montón, boludo. Yo las verdad, chiques, les agradezco tantísimo. Bueno, nada, entonces, pero ¿cuándo mando el Discord? Por las dudas no te armes uno. Te amo, Rey, dices. ¿Cómo no me armó uno? Te amo, Rey. Nos vemos, amigo. ¡Chao, Kinga! ¿Viste que se dicen así? Ah, Kinga, ahora. Por este programa. ¡Ah, todo esto venía de eso! Que estos boludos, este y el otro que hacían el programa en Vorterix, se decían Kinga. Y a partir de ahí todos empezaron a decir Kinga. ¿Por qué no me armó uno, Lam? Contame. Quiero saber. O por ahí le faltó una... No, en realidad, claro. Por las dudas no te armes uno, por ahí quiso decir. ¿Entendés? Si no sabés qué vas a hacer, no te armes uno, por ahí. A ver, espera. Esperemos un segundito que... Ya veo que se fue. Y no me contesta nunca más y yo me quedo así 24 horas. Es el último mensaje de su vida. Por ahí te dio un infarto, algo así. Y te dejó en la nebulosa. Ay, Dios mío, Daniel. Esos pensamientos fatalistas. Un faso. Ah, un faso. Explicarme. Pero me lo armo. No, no me lo entiendo. No, porque por lo demás no termes uno, un faso. ¿Entendés? Armes, de armar. No es disco el faso. Porque vos tenés acá gente muy chispita. Es que... Sí, sí, sí. Es que Lan es particular. ¿Sabés quién es Lan? No. ¿Viste cuando fuimos a...? Lan es la línea aérea. Pará. Línea aérea nacional. Bueno, pará. ¿Viste cuando fuimos a Portugal que vos te habías sacado una foto así y alguien te armó una foto como con vos con uno... Ah, el artista. Es artista repillo, Lan. Claro. Hace unas ediciones buenísimas. El artista emocional. Bueno. Bueno, chiques, no me quedó claro lo del Discord. Lo dejamos para la próxima el Discord. Porque no sé... Estoy al punto de apretar el streaming. No, no, vos no me vas a apretar el stop del streaming en mi streaming. Porque alguien tiene que sacarle a esto el micrófono. Fue lo mejor de mi domingo. Creo que soy ya. Ay, qué lindo, Romy. No, en realidad lo que te está diciendo es que el domingo fue una posta. Eso te está diciendo. Sorete de mierda. Por la anécdota del host y Raid. Yo creo que voy a tener que... Esta semana me voy a tener que poner Pilla Orti. Entré en diferentes Discord para chusmear qué ideas te pueden servir. Es que yo intento entrar a Discord. Mira, estoy en el de Space Bunny. Chani tiene que ser la... ¿Cómo se llama? La moderator... Estoy... Pará. Todo eso, viste. La tiene clara. No, pero pará. Pero no entiendo yo. Pará. Entré al de Space Bunny. Entré al de Ibai. Pero para mí eso es... Tipo, el de Space Bunny es tipo... Ah, sí está ella. No sé qué. Y el de Ibai es como... Gente muy grande no sé si me va a servir, ¿no? Como que tengo que entrar... No entendí cómo entrar a Discord sin el link, por ejemplo. Ustedes tienen que entender también que así como la ven... Ya está... Acordate que hice un video sobre el edadismo y la gerontopobia. Bordeando los 40. ¿Qué? Y ya no entiende las cositas de internet. Digamos, presiona el monitor. Por eso es que tiene los dedos marcados. No entiende mucho de estas cosas. Nene, yo me edito mis propios videos de YouTube. Me armo los links. Me armo todo el coso. El otro día quería empezar a streamear con una máquina de escribir. Digo, ¿qué pasa con la oliveta que no funciona? Claro. Al de la sexta pata metete. Entiendo que solo podés entrar con el link. Ah, bueno. Voy a entrar. Sí. Así yusmeo. Genial. Son lo más bueno del mundo. Pero con pocas secciones para que no maree. Ah, a mí... ¿Cómo sabe esta gente? ¿Y por qué saben? Yo estoy acá de chanta. ¿Qué son? A mí porque me gusta charlar. ¿Qué son? ¿Todos pendejos? ¿Qué es esto? Hay... Mira. Hay un Discord de una gamer post 40 que tiene un Discord hermoso. ¿En inglés o en español? Porque yo conozco una que es en inglés. Veo si podés... Sí, porfa. Si me podés pasar el link así veo cómo es. Pero, y a todo esto... ¿Por qué eso de post 40? Castellano. Mira, porque es mi onda. Les cuento... Habla por vos. Con esto me voy. Pará. Habla por vos. Con esto y me voy. Le pedí a una chica que me recomendaron en Twitter... Castellano de Marde. Pará. Ah, genial. A una chica que me recomendaron en Twitter que es diseñadora y que ella también hace el sistema Twitch como dice Furia Bebé. Hace el sistema Twitch. O sea, es Twitchera. O sea, es streaming. Porque ya sé que no se dice Twitchera. Y ella... Bueno, es diseñadora y me va a hacer todo el asunto, ¿no? Entonces me dice... ¿Querés que te haga tu logo con tu cara o dibujito de tu cara o con tus iniciales? Y yo dije... Y ahí yo dije... No, no hagas un logo feo. Pará. Y entonces yo digo... No, mis iniciales son re aburridas. Mejor con un dibujito... Con esto y me voy. Y dijo... Yo me postulo para moderar. Total, no tengo una tesis que terminar. Yo no sé cómo es esto, pero sí te anoto. Lo voy a hablar con mi abogado. O sea, fíjate. Hay moderadores antes de que haya... Hay moderadores antes de que nada. Mucha gente. ¡Les amo! No, en serio. Ya tenemos la tapa del libro hecha antes de haber escrito el libro. Muy bien, Cintia. Sos moderadora. No sé qué significa, pero sí sos. ¿Qué es? O que tiene que tomar con moderación. Bueno, cuestión. La chica me pasó mi dibujito de mi cara. Que no se los voy a mostrar porque todavía no está listo. Y claro... No, está... Una grosa la piba porque yo le dije... Mira, no tengo idea de qué, pero te puedo decir lo que no me gusta. Y con eso ella se agarró... Y ahí dijo mi cara. Hizo un montón de cosas. Me hizo un dibujo de mi cara, pero me dejó realmente muy jovena. Entonces le dije, mira, me encanta, pero agregame alguna ruga. Y me agregó y ahora me gusta más porque es más tipo mi cara. O sea, yo no puedo ponerme una fotito de perfil que sea tipo... Así, ¿me entienden? Pero sí, va. Bueno, eso era lo último que tenía para decir. Les agradezco un montón. Era hora, la puta madre. Dos horas tiradas a la basura. Como Susana en su revista, claro. Como Susana en su revista, no. Yo no quiero eso. No, no quiero. Desde el vení que se ve como una foto. Hasta ahora se me fueron dos horas de mi vida a la mierda. Y sí, mira. Bueno. Ay, tío. La verdad, les agradezco una banda. Me divertí un montón. Perdón, yo me pongo enseguida sentimental. Pero es que estas cosas a mí me fascinan porque me encantan, ¿entendés? Y que ellas me banquen me gusta más. Perdón, muchas gracias. Se me murió un ojo. Si esto marco en moderación se me complica. No, 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 Cintia. De moderadora, de moderadora. Después vemos de qué se trata, pero sí, yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, ahora sí, vamos a apretar el... Ay, no puedo. Nos quedamos un rato más. Lo apreto yo, lo apreto yo. No, no, no. Yo tengo que terminar mi propio stream. Esto es droga. Esto es droga. Ahora ya me da miedo. Si golpeas la mesa como una boluda, sale con el micrófono como la gran puta y molesta a la gente. Perdón, perdón. Bueno, a la gente o lo que sea que esté mirando ahí. Bueno, chiques, les agradezco un montón este tiempo que estuvimos acá boludeando. Voy a tratar de ver si en la semana podemos hacer otro sistema. Gracias, Chechilia. Gracias, Nati. Ajá, mirá, Chechilia. Como si fuera Cecilia, pero escrito como Cheché. Un chamuchito checome Chechilia. Chechilia. Me voy a hacer las tareas con el pibe. Ay, suerte. Adiós, Lan. Que me mande este sugar muy dulce. Sí, me agarra la dulzura. Bueno, vemos si podemos hacer. No entiendo un solo. A mí estará aquí. Muchas risas. Gracias. Las caras de emoji. Lo malo de esto va a ser cuando yo tenga que streamear sola. Ustedes ya se acostumbraron a este personaje y no me van a querer solita. No me van a querer solita. Obvio que no. Mira, yo no tengo ni papá ni mamá y encima ustedes no me van a querer solita. Después de haber conocido el caviar, ¿quién quiere la mortadela? Yo mortadela toda la vida, mi vida. No mortadela, lo puedo poner robado. Me voy a mirar caja negra de Martín después de acá. Genial. Bueno, en la semana voy a tratar de hacer el sistema Twitch de nuevo para hacer el asunto de Furia Bebé. Y ya a partir de ahí después arrancamos. Te tenés que anotar que tenés que ver cómo hacer para que el sonido salga por ahí para que puedan ver videos y haga pelotudeces y ese tipo de cosas. Sí, sonido compartido. Porque no es tan fácil en esta computadora de mierda que vos tenés. Bueno, en fin. Muy bien, gente. Muchísimas gracias. ¿Querés terminar de decirle algo al público? Sí, váyanse a la mierda. Estúpido. A ver, iba a dormir siesta y justo me llegó la notificación de Twitch. Valió la pena. Ay, qué lindo. Gracias, Chani. Qué bueno saber que te cagamos la siesta y que no pudiste dormir y que vas a estar cansada y mañana vas a tener un día de mierda. Pelotudo. Gracias, Pablo. Chau, chau. Adiós.